La evolución de la radio ¡Héctor Rocho! Hola Héctor, buenas noches Soy Mechi de Claypole Te mando un abrazo Te seguimos desde siempre Y bueno, acá Esperando hoy Escuchar más historias paranormales Un beso Dale, 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 dale Así hasta las 12 de la noche ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, 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 sí! Señoras y señores Bienvenidos a la República Argentina ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a todos a las 9 de la noche, 4 minutos Estamos completamente en vivo arrancando una nueva noche night Una nueva trasnoche paranormal, completamente en vivo En Bebana Radio, nuestra casa, nuestra radio nativa digital www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás totalmente en vivo Tu celu es la radio, ya lo sabés, te lo digo siempre Cambió todo, no hay que estar buscando el dial, la frecuencia Ya fue loco todo eso www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás completamente en vivo en una compu En una notebook, en una netbook, en un iPad En una computadora personal www.bebanaradio.com Si no, descargate la aplicación de Bebana Radio Tu celu es la radio Buscanos, si tenés iPhone en App Store Bebana Radio Tu celu es la radio Tu celu es la radio, que estás esperando Se escucha espectacular Dale loco, pará que voy a poner un poco más de aire Porque tengo la luz que me está prendiendo fuego Porque estoy en vivo por todos lados Estamos en vivo en Bebana Radio Estamos en vivo en nuestra propia radio nativa digital Pero pará Voy a saludar a todas las repetidoras del interior del país Que nos están poniendo al aire en vivo Más de 40 radios en toda la Argentina Hola chicos, los quiero saludar Pueden reportarse por favor en vivo En qué ciudad, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad Y a través de qué radio y frecuencia Está sonando la trasnoche esta noche Cambio y fuera Bueno, le acabo de mandar un audio A todas las repetidoras del trasnoche paranormal En el interior del país Para que se reporten en vivo con un audio de WhatsApp Y nos digan dónde está sonando la trasnoche en vivo Esta noche de miércoles 20 de mayo Hoy hay Historia Central Estreno Hay un gran programa hasta las 12 de la noche Che, escuchen esto Hoy en Twitter usamos numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Hola Héctor, te estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Reportate en vivo Numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Te invito ahora a ir en vivo Todo el mundo reportándose en Twitter Hola Héctor, te estamos escuchando Reportate en vivo Ciudad, provincia, pueblo, localidad País en el que estás ahora en vivo Numeral Dale Paranormal Que explote Twitter, loco Numeral Dale Paranormal Todo el mundo a Twitter Todo el mundo a reportarse Numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal 140 caracteres, una foto, un video, un GIF animado Lo que quieras En Twitter Hoy usamos numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Che, escuchen esto Estoy en vivo en Facebook www.facebook.com barra trasnocheparanormal www.facebook.com barra trasnocheparanormal Ahí estoy en vivo en Facebook Este aplauso para todos los facebookeros Amigos que están siguiendo la transmisión por Facebook ¿Cómo andan, güechos? ¿Todo bien? A ver, los voy a leer en vivo Ustedes me pueden ayudar Compartiendo este vivo de Facebook Van a www.facebook.com barra trasnocheparanormal www.facebook.com barra trasnocheparanormal Van al vivo de Facebook Lo comparten en su propio muro de Facebook Lo comparten en grupos de Facebook En los que participen Etiqueten a amigos o amigas Que están mirando este vivo de Facebook Etiqueten acá abajo Amigos o amigas Para que se enteren que volvió la trasnoche paranormal ¿Entendés cómo es? Compartí este vivo en tu muro de Facebook O etiqueta a tus amigos acá abajo Amigos o amigas o familiares Para que se enteren que volvió la trasnoche paranormal Y que estamos en vivo acá en Facebook también www.facebook.com barra trasnocheparanormal www.facebook.com barra trasnocheparanormal Voy a Facebook A ver qué dicen en vivo Ya voy a Instagram también Van que en un segundo Estoy por todos lados Estamos en Bebana Radio Ya empieza la trasnoche Usamos numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal A ver qué dicen en Facebook Para que voy en vivo Ya somos 83 Hola Mauricio Iván Mauri de Río Gallegos Hola Nati de Santa Fe Bienvenida Natu Fretes Sergio Daniel desde Varela 12 del mediodía en Nueva Zelanda Dice Jenna García Este aplauso es para vos Jenna Quiero que me envíes un video Jenna Nada vos que estás en Facebook Grabá un video por favor ahora Grabá un video mostrándonos que nos escuchás de día Que alguien te grabe Que se escuche la radio Que se escuche el Facebook Live Grabate con el teléfono un video Y enviámelo al Whatsapp Atento Agenden el Whatsapp desde el exterior Más Más 54 9 11 27 84 107 3 Agenden el Whatsapp Voy de nuevo Tome nota por favor Agéndenos en el teléfono Dale que les doy tiempo Te doy tiempo para que vayas a buscar el teléfono Abrí la agenda de contactos Agendanos así para mandar Whatsapp Sobre todo desde el exterior Vos por ejemplo que estás en Nueva Zelanda Quiero ver un video tuyo Más Agenden así Más 5 4 9 11 27 84 10 73 7 3 Vamos de nuevo Nos agendan así para enviar Whatsapp Más 54 9 11 27 84 10 7 3 Nos agendaron todos Lo digo de nuevo Dale boludo Andá la agenda de contactos Querido Abrí por favor Agendanos Más 15 15 54 9 11 27 27 84 10 73 Bueno nos agendaron todos a enviar videos loco Videos reportándose en vivo Desde que lugar del argentino del mundo nos escuchan Quiero videos Nos escuchan y nos ven también 11 11 27 84 10 7 3 Che escuchen esto Hoy en Twitter usamos numeral dale paranormal Numeral dale paranormal Pero saben ustedes que el programa va hasta las 12 de la noche Que a partir de las 12 de la noche va el bonus Pero que a las 12 de la noche yo estoy en la tele Me voy directamente desde Bebana hasta Canal 26 Porque de 0 a 3 conduzco trasnoche 26 Y hoy Hoy hay bloque paranormal en la tele Hoy trasnoche paranormal en trasnoche 26 Por eso más que nunca Tienen que hacerme el aguante Porque si todos hoy se quedan despiertos Si hoy me ayudan todos A medir buen rating en Canal 26 La trasnoche paranormal va a estar todos los días en la tele también Por eso depende de ustedes Yo ya le puse lo mío Preparé dos informes espectaculares para hoy Para que haya un bloque paranormal en tele Pero necesito de ustedes Necesito que hoy todo el mundo vea Canal 26 Que me hagan el aguante de 12 a 3 de la mañana De 0 a 3 Que me hagan el aguante en trasnoche 26 Dando rating Quedándose mirando la tele Y tuiteando Con el hashtag trasnoche 26 Numeral trasnoche 26 Hoy más que nunca A partir de las 11 y media de la noche Todavía no Usemos numeral dale paranormal Que es el hashtag de la radio Numeral dale paranormal Pero a partir de las 11 y media de la noche Podemos empezar a tuitear también con los dos hashtags Numeral dale paranormal Y numeral trasnoche 26 Numeral dale paranormal Y numeral trasnoche 26 A partir de las 11 y media de la noche En dos horas y cuarto Empiecen a usar los dos hashtags Numeral dale paranormal Numeral trasnoche 26 Y después de las 12 de la noche Siguen usando numeral trasnoche 26 ¿Está claro? De 11 y media a 12 le metemos con todo Numeral dale paranormal Numeral trasnoche 26 Y a partir de las 12 de la noche Se quedan todos despiertos hoy Se quedan todas Y tuiteamos desde las 12 Numeral trasnoche 26 Numeral trasnoche 26 Mira si clavamos trending topic nacional Y pico de rating Trasnoche paranormal Todas las noches en la tele también Por eso ayúdame Se puede ver por YouTube Me preguntan por ahí Se puede ver en YouTube Canal 26 en vivo Buscanos en YouTube Y a partir de las 12 de la noche Nos ves ahí Canal 26 en vivo Bueno loco Ya saben Hoy depende de ustedes Trasnoche paranormal en tele Numeral trasnoche 26 A partir de las 11 y media de la noche Empiezan a tuitear 12 en punto de la noche Todos frente a la tele Todos en canal 26 Tuiteando numeral trasnoche 26 Ah Y a partir de las 12 de la noche Exploten de videos al WhatsApp 11 27 84 107 3 Arengando el programa Arengando la trasnoche paranormal en la tele también Ok A partir de las 12 de la noche Quiero mucho video de ustedes reportándose Mirando canal 26 Ok 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno explota el programa loco Hay de todo para hoy Para que los voy a saludar en vivo A ver que dicen en el interior de la Argentina Sonamos por todos lados En vivo y en directo Hola Héctor, Héctor Volviste a San Nicolás Vamos San Nicolás A través de la 107.1 FM Génesis Vamos Génesis Hola Bebana Radio Hola Bebaneros Desde Malvinas Argentina Los Polvorines 102.7 Melody Retro Para Bebana y para todo el país Vamos Melody Estamos en el 90.5 FM Altura En Villa Liga Escuchando la trasnoche paranormal Vamos con todo Trucel querido Vamos Mercedes Se escucha Se escucha perfecto Alto y fuerte loco Fuerte y claro La trasnoche paranormal Dale guacho Que empieza macho Buenas noches Como siempre La 98.5 RD1 Para Zárate Campana Lima Capilla Otamendi Los Cardales Escuchando la trasnoche paranormal Suena en todos lados Suena en todos lados Y este aplauso es para vos loco Si señor Estamos en Mercedes Provincia de Buenos Aires Se escucha Con todo loco Claro hermano El actor Hola Cadena 9 95.9 En Oran 100.7 En Colonia Santa Rosa Provincia Salta Vamos Salta Carajo 9 y cuarto de la noche Numeral Dale paranormal Voy a Twitter en vivo Numeral dale paranormal Y después voy a Instagram Numeral dale paranormal Numeral dale paranormal Pasar el número de Whatsapp Me dice Mati Gómez Lo dije 400.000 veces A ver si lo puedo dejar fijado acá Whatsapp Para, 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 para Para ver Creo que se puede Espera Ahí está Whatsapp Para Audios Y Videos Bancame Esto es en vivo Más 54 9 11 27 84 107 3 Lo estoy dejando en Twitter A ver si queda fijado Ahí va A ver si lo puedo dejar fijado Fija el comentario Perfecto Ya lo dejé fijado en Instagram Live Ahí lo tienen loco Los que quieran enviar audios o videos por Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Rodrigo Nicolás en Twitter Hola Capos Numeral dale paranormal Samira Buena Héctor Carajo Haciendo dos informes paranormales Nosotros los hinchabolas Numeral dale paranormal Hola Maxi Hola Maxi Buenas noches Buenas noches bebaneros Después de tanto tiempo volví Bienvenido Capo Numeral dale paranormal Hola Roxana Hola Roxana Hola Roxana Mazur Hola Roxana Mazur Belu Rizos Buenas noches para todos Desde Rafael Calzada ¿Cómo anda la banda? Numeral dale paranormal Paranormal Hola Roxy Hola Roxy Rubén Consolazione Hola Grichu Hola Héctor Te escucho desde Lomas de Zamora Numeral dale paranormal Alejandro Biocchi presente Hola Globalización Víctor Lescano Redesmic Desde Neuquén Hola Fernando Ramírez Hola Héctor Dando el presente Contento que hoy nació Mi segundo hijo Tiago Mi nuevo bebanero Desde la cuna Vamos carajo Felicitaciones Fernando Numeral dale paranormal Se suma Agatha Levian Poller Desde Quilmes Carolina Oliva Hola Héctor Carolina desde el Palomar Para Carolina Desde el Palomar Ahí sí Numeral dale paranormal Hola Aguspirra Rodrigo También FFan My89 Por primera vez Hice Coquitos Paraguayos Héctor Hola Rubén Hola queridos amiguitos Por todos lados Numeral dale paranormal Cristian González Estaba re caliente Imaginate No me andaba a la página Desde ayer Dice numeral Dale paranormal Numeral dale paranormal Estamos en vivo loco Reportate ¿Desde qué lugar De la Argentina estás? Hola Mechi Campos Hola Héctor Tocayo Recién me entero Que el programa Se hace Muerto Dice obvio Que estás en vivo Papá Hola Agus Hola Sandra Banda Bebanera Hola Héctor Llego tarde de otra vez Pero sigo reportándome Desde Pensilvania Numeral dale paranormal Hola soy yo También está presente por ahí Se suman en vivo Juanma Numeral dale paranormal Fabricio Ávila Hola Gris Hola RX Queen Julio Ceballos 29 Buenas noches A todo el mundo Bebanero Saludos desde una hermosa Córdoba hoy De Franco Y listo para escuchar Numeral dale paranormal Está por ahí Está por ahí también Lucy Gian Todos conectados Loco Julieta Desde Glew Como todas las noches Prendida Bebana Numeral dale paranormal Numeral dale paranormal Reportate en vivo En qué ciudad En qué pueblo En qué localidad Reportate en vivo Dónde estás con nosotros Numeral dale paranormal Estamos completamente en vivo Numeral dale paranormal Fotos, videos 140 caracteres Todo el mundo en vivo Numeral dale paranormal Numeral dale paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola muy buena noche Mi ingeniero locutor ¡Esta Rossi! Fundadora Miriam Arcerito ¿Cómo estás? Qué hora que te escucho Vos una verdadera Maravilla corazón Con todo loco Estás en la tele también Miriam Yo estoy en todos lados Yo soy figurita repetida Bueno pero te gusta o no? Me encanta Me divierte Eso es lo más importante Excelente Escucharte a vos Pasarla bien Divertirnos Y divertirnos con toda la gente Que tuitea y retuitea Una cosa Quiero darte las gracias Por haberme nombrado La madrina De trasnoche 26 Bueno te lo mereces Miriam Es un placer De verdad lo digo Estás a pleno Ya soy la gente fundadora La madrina La jefa de la banda Ya tengo más títulos Que la Fórmula 1 La verdad que no te podés quejar Pero te lo pido por favor Vos mandame más títulos Que yo soy feliz Excelente Bueno entonces hoy Haciendo la guante También en la tele Así es Recién acabo de publicar En Twitter justamente Con este tema Que vos estabas avisando De la trasnoche paranormal Que si funciona todo bien Y va a andar todo bien Si Dios quiere Llegaría todos los días En Canal 26 Si señora Depende del rating Así que metámosle con todo Quiero que hagan videos Se diviertan La pasen bien Que eso es idea Si señora Eso es lo más importante Pasá muy bien Beso a Víctor Lescano Eso Con los que hoy hablé por teléfono A la tarde Con globalización Que le mando un beso A Julieta Que la amo Que lo más A Daniel Fabián Roja Bueno Perdida cuenta Antonio A todos Toda la banda La tuitera Un abrazo Y a los que lo nombré A mi puta Como si lo hubiera nombrado Vamos por todo Como siempre Muchas gracias por atenderme Esto es un grande total Yo es mi locutor favorito Vamos carajo A nuestro voz de locutor Y mueva 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 Un abrazo y un aplauso Miriam Gracias por estar ahí Como siempre Muchas gracias mi amor Chau chau Oyete fundadora Madrina de siempre Loco Estamos en vivo 9 y 20 Numeral dale paranormal Numeral dale paranormal Reportate en vivo En que ciudad estás El Facebook también está explotado Hola Renzo Hola Héctor Buenas noches Desde Abasto La Plata Escuchándote Saludos a mi viejo El recolector de Magdalena Que te escucha siempre Marina Varela Hola Héctor Te escuchamos desde Aedo Saludos de Edu y Marina Siempre paranormal guacho Sebastián Cano Hola ídolo Ya te estoy mirando Desde Orán Salta Por Facebook Se suma Eloy Díaz Genio Te saludo Primera vez que te veo Desde Balvanera Cava Noche ideal para el terror Igual que mañana Pero la tormenta se viene Abrazo loco Dale que explota Esto es en Facebook www.facebook.com Barra Tras noche paranormal Voy a Instagram Está Mariano Está Mati Está por ahí también Fabián JS Mechi Chino Guzmán Kyle Mari Todos conectados en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Singer Evangelina Hola Anet Hola Forever Ferelli Globalización Hola Fabi Hola Lorena Paola Evolution Hola Anet Hola Agustín Hola Maru Luz Hola Titi González Vamos Titi querido Hola Mati Gómez Hola también por ahí Kai André Leido André Leido A Janet Moreno Todos loco Repórtense también por Instagram Arroba Héctor Locutor OK Mielcita Amarilla Saludos Héctor Desde Longchamps También presentes Estamos por todos lados Loco Walter Fernández Quilmes presente Hola Claudia Diegues Desde Montegrande La abuela Claudia Está por ahí también Carla Ambar Desde Lomas de Zamora Explota Instagram Arroba Héctor Locutor OK Hola Betty Luz Arroba Héctor Locutor OK Vamos con todo loco Gran trasnoche Hola Héctor Desde Villa Bosch Haciendo guardia odontológica Vamos Dani querido Hola Luna Diego Hola Carolina Haldeman Vamos mi compañera De trasnoche 26 Le estoy diciendo a la gente Que hoy hay bloque Caro querida Ayúdame Hoy hay bloque paranormal En trasnoche 26 Tienen que estar todos Haciéndonos el aguante Tuiteando con el hashtag Numeral trasnoche 26 A partir de las once y media Pueden empezar a tuitear Numeral trasnoche 26 Para explotar el rating De canal 26 Y que podamos meterle con todo OK Así que hoy Todo el mundo Haciendo el aguante Loco en vivo En vivo en la tele Hoy que explote De rating canal 26 Depende de ustedes chicos Ayúdennos loco Bueno Estamos completamente en vivo Numeral Dale paranormal Todo el mundo tuiteando Ayer fuimos puesto 3 Antes de ayer Trending topic 1 En Argentina Vamos por eso Vamos por otro podio Hoy chicos Numeral dale paranormal En vivo Numeral dale paranormal Reportate en que lugar En que ciudad En que pueblo En que localidad Reportate en vivo Con tu foto Te vemos en twitter Numeral dale paranormal Numeral dale paranormal Escuchen esto Hoy hay Historia central Estreno Una de las historias Más fuertes Que me tocó Interpretar Una de las historias Fuertes de verdad Y tengo Además de la historia Central Estreno Voy a cambiar un poco El clima Sigo un segundo Y ya me meto Con clima paranormal Ayer ocurrió algo En el programa Del negro oro En radio Rivadavia Llamó por teléfono Una mujer Yo entiendo Que no le prestaron Mucha atención Que pasó inadvertido Lo que decía Pero era muy fuerte Tal vez porque Esto ocurrió a la tarde Y estaban con la información El coronavirus Y no le pudieron prestar La atención Que el tema amerita Llama por teléfono Una mujer Al negro oro A la radio Y le cuenta una historia Y le cuenta Que su hijo Forma parte La tripulación De aerolíneas Forma parte De esa tripulación Y esta mujer Relata Que en el último vuelo Cuando venía El avión de China Trayendo medicamentos En el cielo Ven una luz tremenda Y creen Que estaban a punto De chocar con otro avión Incluso se prepararon Para morir Es muy fuerte Esto Se prepararon Para la muerte Así como lo escuchás Esta mujer Relata Que el avión En medio del vuelo De regreso A la Argentina Una luz brillante En el medio Imaginate la situación Vas en el avión Y una luz Brillante En el medio Del cielo negro De la noche Ellos piensan Que era otro avión Y que iban A chocar en el aire Bueno No era otro avión ¿Querés saber Qué era? Subí el volumen Y escuché este relato En primera persona Ayer al negro oro En la radio Le contaron esto Yo tengo un sobrino Que es comandante De aerolínea Sí Esta fue Esta es la cuarta El cuarto viaje Que van a buscar Insumos A Wang O a China Y pero voluntario Eso Sí 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 Pero te quiero contar Que en el vuelo anterior No en este Que salieron ahora Ayer En el otro vuelo Cuando volvieron Dice que era de noche Y de repente Se puso todo De día Y dice Bueno Chocamos Se agarraron todos De la mano Pensando que se mataban Y no Eran dos bolas De fuego Tremendas De no sé cuántos metros De diámetro Y de altura Y bueno Pasaron Pasó al lado Del avión Sí No chocaron Porque Dios No quiso ¿No? Es decir Bien anoche Pasaron esas bolas De fuego Digamos Sí, sí Era todo de noche Y de repente Se le hizo Ellos sintieron El estruendo Sí, sí ¿No? Y se hizo Todo de día Todo con luz Y al lado Del avión De ellos Pasan estas dos bolas Tremendas De fuego Cuando terminan De pasar Que ellos Se quedaron Todos aterrorizados Todos los que iban En la cabina Sí, sí Este Se volvió otra vez La noche Pero quedaron Mudos ¿Cuándo fue esto? Y esto fue En el otro viaje Que hicieron Porque ya Con este Es el cuarto viaje Que va El viaje anterior Creo que fue El mes pasado Me parece Sí, sí El primer viaje Fue el mes pasado Claro Así que Bueno Mirá que cosas Extrañas Le están pasando Está pasando Vuesa rara Sin duda Sí, sí, sí Todo lo que vos Hablaste con Bobby Es verdad Porque está todo escrito Y eso se termina El mundo este Se va a terminar Porque verdaderamente Nosotros Lo estamos terminando ¿Qué les parece a ustedes Esto que acaban de escuchar Porque yo creo que A ver A mí me ha tocado Hacer radio de día Y otro programa Que no sea paranormal Y no le estás dando bola A lo paranormal Estás atento a El rating Estás atento a la noticia Al último momento Y además me doy cuenta Que el negro oro Está en su casa No estaba en el estudio Para mí la escucharon Sin escucharla Lo que cuenta esta mujer Es tremendo Es tremendo En el medio del vuelo De regreso Del avión de aerolíneas Argentinas Que traía medicina De China En el medio de la madrugada En el cielo Aparece una luz brillante El piloto cree Que va a chocar Con otro avión Se preparan Para morir Lo escuchaste Como lo declara La mujer esta Y vieron dos bolas De fuego gigantes En el cielo O sea ¿Qué más nos falta Para creer Primero que no estamos solos Y después Para darnos cuenta Que en este momento De encierro mundial Nos están visitando Más que nunca Están más cerca Que nunca Los seres De otro mundo Escuchá de nuevo El testimonio Porque es tremendo Esto pasó ayer Yo tengo un sabrino Que es comandante De aerolínea Sí Esta fue Esta es la cuarta El cuarto viaje Que van a buscar insumos A Wang O a China Y pero voluntario Eso Sí, sí, sí Sí, sí Pero te quiero contar Que en el Vuelo anterior No en este Que salieron ahora Ayer En el otro vuelo Cuando volvieron Dice que era de noche Y de repente Se puso todo De día Y dice Bueno, chocamos Se agarraron todos De la mano Pensando que se mataban Y no Y no Eran dos bolas De fuego Tremendas De no sé Cuántos metros De diámetro Y de altura Y bueno Pasaron Pasó al lado Del avión Sí Y no chocaron Porque Dios No quiso ¿No? Es decir En primera noche Pasaron esas bolas De fuego Digamos Sí, sí Era todo de noche Y de repente Se le hizo Ellos sintieron El estruendo Sí, sí ¿No? Y se hizo todo De día Todo con luz Y al lado Del avión De ellos Pasan estas dos Bolas tremendas De fuego Cuando terminan De pasar Que ellos Se quedaron Todos aterrorizados Todos los que iban En la cabina Sí, sí Se volvió Otra vez la noche Pero quedaron Mudos ¿Cuándo fue esto? Y esto fue En el otro viaje Que hicieron Porque ya Con este Es el cuarto viaje Que va El viaje anterior Creo que fue El mes pasado Me parece Sí, sí El primer viaje Que fue el mes pasado Claro Así que Bueno, mirá Que cosas extrañas Le están pasando Y todo Está pasando Buenas raras Sin duda Sí, sí, sí Y todo lo que vos Hablaste con Bobby Es verdad Porque está todo escrito Y eso se termina El mundo este Se va a terminar Porque verdaderamente Nosotros Lo estamos terminando Terrible lo que dice El mundo este Se va a terminar El testimonio Es de la madre De un piloto De aerolíneas Que vio esto En el cielo Anoche En el vuelo De regreso A China ¿Qué nos falta Para creer Que hay algo más? Estamos en vivo Usamos Numeral Dale Paranormal Quiero leer tu opinión En Twitter Si crees En este testimonio Si vos viviste Algo similar Con algún avistamiento En el cielo Numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Te leo en vivo En Twitter Pero todavía No empezó El programa Esta sigue siendo La previa Quiero saludar Un poquito más Y ya empieza El programa Estamos en vivo Numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Reportate En vivo En que lugar De la Argentina Estás con nosotros Numeral Dale Paranormal Numeral Dale Paranormal Todos en vivo Y todos en Twitter Saben ustedes que Bebana Radio Es una radio independiente Una radio autogestionada Bebana Radio Es una radio a pulmón Que funciona Gracias a vos Si te gusta el programa Suscribite a Bebana Radio Y ayudanos a seguir al aire ¿Cómo es esto? Muy fácil La radio es gratis Descargarse la app También es gratis Pero Obviamente La radio es gratis Descargarse la app También es gratis Pero hacer el programa No es gratis Por eso Hay que suscribirse ¿Cómo es esto? 150 mangos por mes Decime de verdad ¿Qué compras con 150 pesos? ¿Qué compras con 150 mangos? Bueno Con 150 mangos Estamos en vivo Nosotros todas las noches Con 150 mangos Estamos en vivo Para siempre Y no nos vamos nunca más ¿Te gusta el programa? Suscribite Cuando te suscribís a Bebana Recibís una clave Con esa clave Podés acceder directamente A todos los programas grabados Te podés descargar los programas Escucharnos en MP3 Descargártelos Hacer maratón De trasnoche paranormal Somos como Netflix Pero de la radio Suscribite a Bebana Radio 150 mangos por mes Pero principalmente Nos ayudas A seguir al aire ¿Cómo te podés suscribir? www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Opción número 2 Podés entrar ahora A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mandame un inbox En arroba Héctor Locutor Ok Mandame un inbox Héctor quiero suscribirme Mandame un inbox Por arroba Héctor Locutor Ok Héctor quiero suscribirme Te mando el link por ahí Si estás en Twitter En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Mandame un privado Por Twitter Héctor Quiero suscribirme Y te suscribís A Bebana Radio Te paso el link Si no mandame un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Ahí tenés todas las opciones Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hoy hay Misión Bebanera 5 meses A 500 mangos Lo voy a dejar fijado ahora Si vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor 5 meses A 500 mangos Un super descuento Nos ayudás un montón No tenés que ir todos los meses Al Rapi Pago Pago Fácil Sabés que te podés suscribir Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo Rapi Pago Pago Fácil Podés suscribirte con tarjeta Voilá con Mercado Pago Si estás en otro país Con Paypal Bueno con Western Union Dale Dale Para normal Esta es la misión Bebanera De hoy 5 meses 5 meses a 500 mangos 5 meses a 500 mangos Si nos ayudás Y nos ayudás un montón Y nos ayudás a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Dale para normal Dale para normal Dale para normal Señoras y señores El programa que empieza así Héctor Sos el número uno Ustedes chicos Dale que empieza la otra noche Arranca loco Pone primera guacho Quiero decirte Héctor Aterre el perro Dale para normal Bienvenidos Son las 9 Desde ahora y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor te estoy escuchando desde España May Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales Y la banda tuitera más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches Esto es La noche night Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidas y lluviosas noches, May. Qué risa diabólica. Hoy vamos a hablar, entre risas diabólicas, del infierno. Pero del infierno para... Esa risa misma no es una creación de Michael Jackson, esa risa. Esa risa podemos asegurar que viene del infierno de los griegos, sí, del Hades. Porque según la mitología griega, todos aquellos que hayan podido leer la Odisea, quizás en el colegio, o sean fanáticos de las leyendas griegas, de la mitología griega, quizás les resulten familiares algunos nombres que vamos a dar hoy. Porque según la mitología griega, después de que las personas mueren, las almas de los hombres y mujeres iban a parar a un reino lúgubre, a un reino subterráneo, gobernado por Hades, por el terrible Hades, y su esposa Perséfone. Héroes como Orfeo, Heracles o Ulises, de la Odisea, se atrevieron a visitarlo. Hoy vamos a hablar, no solamente de este inframundo, sino que vamos a hablar también de algunos personajes que son fundamentales en lo que tiene que ver con la muerte y este lugar dentro de la mitología griega. Vamos a hablar de un guía de las almas a los infiernos, por ejemplo. Vamos a hablar también de el dios infernal. Vamos a hablar también de la geografía de ese inframundo, cómo está compuesto, cómo estaba compuesto según los escritos de los griegos. Vamos a hablar de algunas costumbres que tenían que ver con la famosa moneda que tenía que tener el muerto para pagar al barquero, para que lo traspase de un lugar a otro. Vamos a hablar de himnos, vamos a hablar de tánatos, del cortejo funerario y del lugar especial que tenían las tumbas de las mujeres. En un ratito nada más nos vamos a meter de lleno en este inframundo, en el viaje de las almas al más allá, el infierno de los griegos. Como cada miércoles vamos a ir a México, hoy usamos numeral Dale Paranormal, numeral Dale Paranormal. Ella es locutora, periodista, actriz de doblaje, guionista también, y la conductora de historias del más allá, el programa que habla de estos relatos y narraciones de fantasmas en México. Obviamente, lo bueno de todo es que hay una diferencia horaria de dos horas con México, por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a las 12 de la noche y terminamos, empieza historias del más allá, porque en México serán las 10 de la noche. Así que siempre la invitación está a hacer combo, Trasnoche Paranormal, historias del más allá, con ella, Carmen Peña, que ya está en vivo con nosotros. Hola Carmen, ¿cómo te va? Hola, hola Héctor, saludos para ti y para todos los que te están escuchando en este momento a través de Bebana Radio. Un abrazo a la Trasnoche Paranormal. Bueno, primero lo importante, hubo varios candidatos que se postularon, vi ahí, por lo menos tengo dos en la mente, no sé si vos llegaste a ver, digo para ser tu novio, ¿no? Sí, 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 yo estoy contentísima por eso, amigo. Tienen que animarse a dar un paso más, digo, a ver, como yo les propongo a todos hoy con numeral dale paranormal, numeral dale paranormal, ¿por qué debería, Carmen, fijarse en ustedes? Digo, ¿cuál es, qué es lo que vos tenés que no tiene nadie? Digo, cada uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que tengo yo que no tiene nadie? ¿O qué puedo darle a una relación? Y te tengo que preguntar a vos, ¿qué tiene que tener para vos alguien que sea tu pareja? ¿O qué no le puede faltar? Capaz es más fácil así. ¿Qué no le puede faltar? ¿Qué no le puede faltar? Obviamente que le gusten las historias de terror, como a mí. Eso en primer lugar. Bien. Y pues en segundo, que le guste viajar. Yo creo que esa es mi segunda pasión en la vida, ir de un lado a otro, así es que eso será bien importante. ¿A qué lugares fuiste? ¿Qué lugares conociste ya? ¿De todas partes? Sí, de todo el mundo. Bueno, amigo, afortunadamente Europa, me faltan como cuatro o cinco países por ahí, gracias a un tiempo que estuve viviendo unos meses por allá, y pues bueno, aprovecho para viajar a casi todos los países europeos, Francia, Alemania, España, Irlanda, Reino Unido, lo más que pude, lo más que pude, Escandinavia, todas las zonas, me encantó. Y bueno, de América del Sur yo quisiera viajar muchísimo más, porque solo conozco un poco de Perú, de Brasil, de Colombia, Guatemala, Guatemala, y bueno, Belice, y bueno, América del Norte un poquito más, Estados Unidos y Canadá, si los conozco. El último fue China, aunque mucha gente... Estuviste en el medio del quilombo, porque como decimos en Argentina, vos estuviste viajando cuando explotaba todo el coronavirus. Exacto. Que todavía no se conocía, ¿no? Vamos a decir eso, porque no se hablaba de eso en China, ¿o sí? Que se supone, se supone que ya estaba avanzado en China, porque yo llegué el primero de enero, que todavía acá era el 31, bueno, aquí en México y prácticamente en todo Occidente, era el 31 de diciembre, y allá ya era primero de enero, y bueno, estuve ahí hasta como el 10 de enero y me regresé, pero sí fue una cosa tremenda, porque obviamente cuando se empezó a hablar aquí del coronavirus y de China, y esto decíamos, Dios santo, claro que casi un poquito tiempo después fuimos al hospital y dijimos, mira, pues venimos de China, obviamente ahí no estaba la cosa tan fea, entonces, bueno, nos dijeron mucho, solo les vamos a hacer unas pruebas, y eso fue todo, afortunadamente no salimos con nada malo, y pues nos libramos, amigo, así como en cada lugar, si pudiera contar historias de los viajes, porque siempre nos hemos salvado de cosas bien tremendas, ¿eh?, de cada viaje. Ah, o sea que es algo que te persigue. Sí, sí, atentados terroristas, me han tocado, este, aquí en México, bueno, también hace un año, hace un año, el 26 de mayo, tuve un accidente automovilístico tremendo, pero tremendo pérdida total del automóvil, y mira, los que íbamos ahí, pues sí, con fracturas y todo, pero salimos adelante de eso, entonces yo agradezco a Dios cada día, porque de los viajes he regresado casi intacta. Dios mío, Dios mío, che, y ¿cómo está México hoy? Digo, que sé que puedes decirnos actualizando un poco las medidas y cómo se están llevando adelante las medidas de precaución, ¿no? Sí, amigo, mira, el pasado lunes 18, 18, empezó ya un poquito a moverse en algunas zonas de México, se levantó la cuarentena en algunas zonas. El Estado de México, que es donde yo vivo, no se ha levantado, porque es una de las zonas pegadas a la Ciudad de México, con más casos en foco rojo, así lo han llamado, de este semáforo, de acuerdo al semáforo que se ha puesto por el gobierno de México. Entonces, los estados y municipios de México, que estaban con muy poquitos o cero contagios, ya empezaron sus actividades el día lunes. Obviamente se ha dicho que, pues, en México se maneja, fíjate, el tema de la nueva normalidad. Sí, sí, está buena la frase, está buena la frase, ¿cierto? Sí, se ha dicho, jamás vamos a regresar nuevamente a lo que vivíamos antes, porque, bueno, nuestro subsecretario de Salud ha dicho que nunca vamos a regresar a como antes éramos, que, pues, los mexicanos, bueno, tú lo viste, mi querido Héctor, somos muy amigables, mucho de beso, abrazo, apapacho, y de todo, creo que los argentinos son mucho más, ¿verdad, amigo? Mucho más cercanos. Pero, pues, en este caso, las pocas actividades que yo he tenido por aquí, alguna que otra, ir a alguna reunión de trabajo, pues, es todo con, mira, nadie nos saludamos, todo es muy lejano, este, teniendo sana distancia, como se llama también aquí en México. Entonces, así es como nos han dicho, esto no va a regresar nunca a lo que era antes, porque sí tendremos que seguir con el uso de cubre de bocas, tendremos que seguir con el gel antibacterial, con la distancia durante muchísimos meses, hasta que esto se calme, y, pues, puede ser años, amigo. Bueno, esto va, obviamente, evolucionando y modificándose minuto a minuto, y por eso te lo pregunto, porque vamos siguiendo cómo se desarrolla en el mundo, ¿no? Pero, el tema de hoy, porque trajiste dos para empezar ahora, y en un rato, una historia con producción incluida, numeral, dale, paranormal, numeral, dale, paranormal, pero, ¿qué vamos a escuchar en unos minutos, Carmen? Mira, quisiera que después del corte o este tiempo que pasa este lapso, quisiera que escucharan una leyenda de un municipio del Estado de México, precisamente, que se llama Valle de Bravo. Si ustedes pueden ir buscando imágenes de este hermoso pueblo mágico, Valle de Bravo, así es como lo van a encontrar. Es precioso, pero hay una leyenda, obviamente, así, y como hablábamos, hace ocho días de Villa del Garbón, ahora hablamos de Valle de Bravo, y una tremenda leyenda que ustedes ya escucharán, y también tengo otra leyenda de una zona también del Estado de México, que es Peña de Lobos. No sé si quieras que la lea en este momento, o la dejamos también al regreso, amigo, como tú me digas. Te propongo que ya empecemos con esa que nos podés leer e interpretar en tiempo real. Así abrimos. Carmen Peña en vivo. Pero antes, ¿cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales, a vos y al programa, Carmen? Facilísimo, amigo. En Twitter me encuentran como arroba Carmen Eli Pev. En Facebook e Instagram, Carmen Peña. Y también en mi programa, el programa que compartimos acá en Mexiquense Radio. Los invito a que lo sigan, Historias del Más Allá. Lo pueden seguir en Twitter, arroba del más allá guión bajo, o en Facebook. Ustedes pueden seguir la página oficial de nuestro programa, porque además si la siguen y le dan me gustan, me gusta cuando empecemos a transmitir, que serán más o menos las 12 de la noche, la medianoche, ahí en Argentina. Nosotros empezaremos aquí en México a transmitir, y les llegará una notificación a su teléfono, en donde les diga, ahora están en vivo, y con un clic, ustedes pueden estarnos escuchando. Señoras y señores, es Carmen Peña, y abrimos la trasnoche con este impactante relato. Te escuchamos, Carmen. Cuando caminas por zonas despobladas, se pueden experimentar todo tipo de angustias para nada agradables, las cuales tuvimos la mala fortuna de conocer. En diciembre del 2010, fuimos a acampar al bosque en la zona de Peña de Lobos, en el Estado de México. En esa ocasión, fuimos cuatro personas. Mis amigos Muka y Toel tienen amplia experiencia como Boy Scouts, mientras que Monja y yo tenemos amplio conocimiento en exploración y supervivencia. Estábamos en medio del bosque y buscábamos ver a dónde dirigirnos, cuando encontramos una especie de parque, pero en ruinas, como si estuviera abandonado. Las bancas de piedra estaban llenas de plantas y la curiosidad nos ganó. Decidimos ver un poco más para tratar de entender el por qué estaba ahí este parque. Caminamos algunos metros más hasta encontrar una pendiente de aproximadamente cinco o unos siete metros y con unos desgastados escalones que llevaban hasta la punta. Eran quince o veinte a lo mucho. Nos pareció intrigante y lo subimos. Al llegar a la cima, encontramos una construcción de una casa en ruinas, pero parecía que no había siquiera terminado de construirla. Junto a ella, había una barda donde nos tomamos algunas fotografías como recuerdo. En este lugar, Muka me preguntó la hora y yo respondí, son las tres y media de la tarde. Fue entonces que bajamos las escaleras y de pronto el ambiente se puso tenso y muy pesado. Curiosamente, todos, a excepción de mí, comenzaron a sentirse cansados, pesados, sin ganas de caminar ni seguir como en un humor de flojera. Aunque extrañamente, yo me sentía con las energías de siempre. En fin, terminamos de bajar los escalones, no tardamos ni un minuto en bajarnos cuando nuevamente Muka me volvió a preguntar la hora. En ese momento, miré el reloj y vi que éste marcaba las siete con cuarenta y cinco. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pensé que había algún error en el reloj. Tal vez había picado algún botón sin darme cuenta, por lo que verifiqué mi celular. Pero para mi sorpresa, marcaba a la misma hora las diecinueve con cuarenta y cinco. Todos vimos los relojes y celulares y traíamos todos la misma hora. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con las horas faltantes? Inclusive en ese tiempo no he podido encontrar explicación alguna a ello. Enseguida el cielo comenzó a tornarse negro y fue en ese momento cuando pasó lo más escalofriante. sacamos una cuerda y nos latamos para de esa forma no perdernos o por si alguien caía pudiéramos recogerlo sin ningún inconveniente. Monja fue adelante, luego Toel, después Muca y por último yo. Por si fuera poco, cada quien traía su propia linterna. En el caso de Monja y de mí, inclusive traíamos más de una, además de pilas. Durante el camino de regreso fuimos marcando los árboles que pasábamos con el cuchillo para poder guiarnos y saber que no habíamos regresado al mismo lugar. Después de caminar y caminar y caminar comenzamos a ver que solo estábamos dando vueltas por el mismo lugar, así que decidimos marcar los árboles con el líquido de las varitas luminosas parecidas a las que te dan en los antros. Cada árbol que pasábamos lo marcábamos con el poco líquido que traíamos, así sería más fácil reconocer por dónde íbamos. Pero, extrañamente, volvimos al mismo lugar. Fue en ese preciso momento que pudimos escuchar un escalofriante grito que sonó a lo lejos. No pudimos explicar cómo fue el grito, pues, no sonó como, no lo sé, no lo sé, de una mujer o de un hombre, no puedo explicarlo. Fue de esos gritos como de terror que te dejan helado hasta los huesos, que te deja literalmente tieso sin poder moverte. Tú, él se asustó demasiado y decidió correr, aunque intentamos tranquilizarlo, no pudimos. Y lo peor es que nos estaba jalando con la cuerda que nos atamos hasta que de la misma prisa tiró su linterna. De hecho, era impresionante cómo la adrenalina le dio esa fuerza. Él siguió corriendo sin ver por dónde iba hasta que cayó en una pequeña pendiente y por consiguiente a todos nos llevó junto con él. Nos levantamos y pudimos tranquilizarnos un poco. Empezamos a recoger las cosas que se nos habían caído cuando, al arrastrarnos para alcanzar la linterna, Monja y Toel vieron algo a lo lejos, sin movimiento y colgado. Al levantar la linterna para ver qué era, no paramos de correr. Sentía cómo volaba de lo rápido que íbamos. Nadie podría siquiera imaginar lo que vimos. Fue tanta la impresión que nos dejó traumados. Lo que vimos, Dios santo, lo que vimos fue un cuerpo colgado. Ni idea de cómo pudimos llegar hasta la choza, solo sé que corrimos lo más rápido que pudimos y llegamos bien sin ningún problema. Fue cuando algunas personas nos dijeron que en dicho parque hacían misas negras. Dios, yo no sé si es cierto, si era verdad eso. Lo único que sé es que fue una experiencia que quiero poder olvidar algún día. Dios. Impresionante relato en primera persona de Carmen Peña en vivo. En Twitter numeral dale paranormal, numeral dale paranormal. Y en minutos volvemos. Carmen, ¿qué te parece? Venga amigo, yo alistándome ya para el programa Historias del Más Allá pero con todo el gusto del mundo regresamos. Quédense con nosotros, estamos completamente en vivo hasta las doce de la noche esto es trasnoche paranormal. Esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal. Súper noche paranormal a las diez y once hoy abrimos distinto y ya se van a enterar por qué estamos en vivo ya somos trending topic nacional pueden compartir puesto siete en Argentina numeral dale paranormal trending topic nacional numeral dale paranormal fíjate en twitter en qué puesto nos ves estamos en vivo numeral dale paranormal si vos querés salir al aire escribí la palabra vivo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ahora somos puesto cinco en Argentina guacho trending topic cinco numeral dale paranormal numeral dale paranormal trending topic cinco Argentina y recién empieza el programa te decía es muy importante que te animes a contar tu historia este programa se construye con tus historias la grabás en un audio y la envías al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres si querés salir al aire en vivo es muy fácil entra al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres graba tu audio y tu historia sale al aire graba tu audio y tu historia sale al aire pero hay más hoy María José Roballo en vivo desde Ecuador nos trae otra historia sobrenatural hoy el verdadero explorador de cementerios Hernán Visari en vivo con nosotros si sos oyente del futuro y estás escuchando esto en YouTube podés reportarte también con un audio o video al WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor soy oyente del futuro te escucho desde ¿dónde? ¿qué fecha? porque hoy para nosotros es veinte de mayo diez de la noche trece minutos pero tal vez para vos es diez de octubre si sos del futuro reportate también en el WhatsApp con un audio o con un video once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hoy hay historia central estreno y para mí va el podio directo no sé qué vas a opinar vos pero te invito a escuchar un adelanto esta es la historia real de el exorcismo secreto este archivo desclasificado del estado nacional no pertenece a ninguna guerra u operación de inteligencia sino a un evento enteramente sobrenatural ocurrido en territorio argentino por primera vez se narrará detalladamente en un medio argentino la historia sobrenatural que se inició hace ochenta y cinco años y perdura hasta el día de hoy estamos hablando de un hecho paranormal desarrollado en la ciudad de buenos aires documentado por la policía federal el poder judicial y agencias gubernamentales hoy desaparecidas pero que hicieron un seguimiento oficial del caso todo lo que aquí se narra está documentado en los archivos desclasificados a los que hemos accedido para contextualizar diremos que estos hechos ocurrieron en julio de mil novecientos treinta y cinco pocos días antes había fallecido carlos gardel en medellín y se estaba en plena época de la década infame en una elegante casona de la clase alta porteña fue donde ocurrió el inicio de estos hechos por razones legales no podemos dar la dirección exacta pero sí que ocurrió en el barrio de retiro la habitaba una familia encabezada por aquel renombrado político de la época que ocupara tan alto cargo la hija menor a la que llamaremos julia por las razones antes mencionadas tenía trece años en ese entonces comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares personal doméstico compañeros de colegio y profesores al inicio era violencia verbal con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos luego llegó a golpear a sus padres para después sufrir convulsiones delirios y espasmos musculares a escondidas por el tabú de la época sus padres la llevaron a ver a un psiquiatra se recomendó un seguimiento del caso ya que se creyó que era para derivar a un neurólogo pero el médico debió actuar cuando comenzó a no tolerar a los crucifijos de la casa insultar al cura de la iglesia vecina y orinar sobre la figura sagrada que la familia tenía en el living a esta altura Julia ya había abandonado los estudios secundarios ya que era imposible hacerla ir en ese estado sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso el psiquiatra le prescribió medicación pero fue en vano seguía sin comer enajenada y supuestamente convulsionando repetidamente se golpeaba la frente y los parietales contra la pared sin detenerse ni poder ser detenida durante horas se paraba frente a la pared de su habitación que daba la de sus padres para quedarse gritando sin parar por horas solo un adelanto pará chabón 10 de la noche 17 minutos y ya me querés poner la historia completa vos estás loco a quien te comiste eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo que cagazo Héctor solo un adelanto para mi esta historia entra al podio de cabeza que te pareció hasta acá numeral dale paranormal somos trending topic 5 numeral dale paranormal numeral dale paranormal hay una misión bebanera de hoy y necesitamos por lo menos 3 voluntarios que hagan un pago de 500 mangos que obviamente no es una donación no es que nos donan la plata porque parece no 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 somos el pastor Jiménez no 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 es ayudanos es una membresía que se paga por mes y cuesta 150 mangos y que la membresía te permite acceder a los programas son demanda de trasnoche paranormal pero por sobre todas las cosas nos ayuda a seguir al aire porque no tenemos publicidad pero si querés adelantar 5 meses en lugar de pagar 150 por mes te queda 100 por mes y tenés 5 meses pagos por eso hay una misión bebanera en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado en arroba Héctor Locutor tweet fijado te podés sumar ahora si no envíame un whatsapp Héctor pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 Héctor pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 que noche no cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal super noche paranormal de miércoles hoy usamos numeral dale paranormal numeral dale paranormal paranormal si estás del otro lado reportate en vivo numeral dale paranormal él es el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura porteña por su tarea además cuidador de un sector del cementerio de Chacarita y en este caso como cada noche de miércoles nos va a llevar a pasear por algún lugar hoy conoceremos los pobres fantasmas coloniales de la plaza Roberto Arlt Rivadavia y Esmeralda te ubicas allí viajamos con Hernán Bisari en vivo hola Hernán querido estás ahí como andas Héctor buenas noches para todos como andan bien vos como llegaste el miércoles bien tranquilo tranquilo acá investigando ampliando ampliando la cancha como quien diría excelente el caso de hoy la historia de hoy está conectada por algún lugar con la del miércoles pasado no exactamente exactamente hoy vamos a hablar justamente de una plaza que está muy cercana a la iglesia San Miguel Arcángel que bueno ya les voy a les voy a hacer la acotación en el relato y que todo lo que pasó allí y sigue pasando es totalmente real y hay que también adentrarse en el en el tiempo y en el espacio que era ese momento en la época justamente colonial ¿sí? en lo otro antes de meternos con la historia me acabo de acordar ¿tenés la trompeta o lo dejamos para más adelante? no te digo la verdad la saqué el tema todo pero estoy recontraduro parezco pero seguí entrenando porque acá la gente no se olvida obvio no no se olvida no 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 ya lo sé estoy pero estoy duro todavía hay unas notas altas que las estoy tratando de sacar lo más limpia posible y también le tengo que buscar dónde dónde lo voy a grabar para dónde porque hice unas unas pruebas directamente al celular pegándole a la pared del fondo y la verdad que viste cuando levanta hice unas grabaciones y cuando el desfasaje de la grabación te llena o sea que se escucha te satura bueno satura mal satura mal entonces por ahí lo que voy a hacer es utilizar sordina entonces con la sordina ¿qué es sordina? explícame que no entiendo nada yo ¿qué es sordina? bueno la trompeta vos la podés utilizar normalmente ¿sí? digamos a boca destapada o después tenés distintas sordinas las sordinas que una que se llama la guagua la común la harmon la guagua sí la guagua es para hacer justamente guagua guagua como un lamento como un excelente ¿sabes con qué se hace? ¿con qué? eso se hace con una sopa ¿con una sopa pa? exacto antiguamente los chaceros de New Orleans hacían sonidos de animales o de lamentos o determinadas cosas se las rebuscaban como podían imagínate que no era un lugar pudiente justamente un lugar muy pobre y así así creció Louis Armstrong y la guagua ese sonido guau guau bueno justamente eso se hace con una sopa pa entonces se coloca la sopa pa se maneja la trompeta con la mano izquierda y con la derecha vos moves la sopa pa y haces el sonido del guagua la guagua después tenés sordina harmon que es la típica de los años 20 los años 30 y después tenés sordinas más sofisticadas que lo que hacen es aplacarte el sonido modificarlo y hacerlo como que te baje los decibeles voy a ver voy a hacer unas grabaciones pero con sordina no sé si con la harmon o con la otra la de plástico la más común la cap que le dicen la copa y bueno ahí vamos a ver si la podemos sacar pero hay unas notas altas agudas que te digo la verdad que estoy ahora me doy cuenta lo mal que hice de no estar tocando todos estos meses así que bueno nada bueno hay que ponerse en entrenamiento en latín mea culpa sí señor estamos en vivo y nos vamos a meter con Hernán Visari en esta historia pero antes ¿cómo te encuentran a vos? ¿cómo se conectan por redes? bien en twitter arroba hvisari visari con b corte doble z en instagram arroba explorador de cementerios en el facebook Hernán Santiago Visari con b corte doble z y en la página web igual hernanvisari punto com punto ar suban el volumen los pobres fantasmas coloniales de la plaza Roberto Arlt Rivadavia y Esmeralda en la voz de Hernán Visari te escuchamos Hernán muy cerca de la iglesia San Miguel Arcángel y su peculiar historia de la lucha entre el bien y el mal que les comenté el miércoles pasado justamente se encuentra una pequeña plazoleta justo en la esquina de Rivadavia y Esmeralda llamado Roberto Arlt bien para aquellos que no saben quien fue Roberto Arlt vamos a hacer un minutito de cultura general fue un novelista cuentista dramaturgo periodista e inventor argentino nació en el 1900 y falleció muy joven en 1942 42 años vivió Roberto Arlt pero fue muy próspero porque dentro de sus obras más conocidas encontramos novelas como totalmente recomendables El Juguete Rabioso Los Siete Locos Los Lanzas Llamas Amor Brujo interesante interesante nombre o por ejemplo el cuento El Jorobadito también muy interesante en la bibliografía de Roberto Arlt pero bueno ya presentamos quien fue Roberto Arlt para todos aquellos que quieran pueden buscar y empezar a leerlo en este tiempo porque es muy interesante y volvemos a esta misteriosa plazoleta que lleva su nombre antiguamente por el 1700 este término le correspondía a una orden religiosa muy reconocida llamada la hermandad de la santa caridad de nuestro señor Jesucristo siempre con esos nombres súper largos y súper este místicos si bien tenían su edificación para las monjas también tenían un sector deshabitado nos tenemos que ahí es donde digo que nos tenemos que poner en tiempo y en espacio que en la época colonial la familia sin dinero para pagar un entierro en los templos porque no había cementerios como hoy existe el de la chacarita el de flores el de la recoleta hacían descansar sus muertos en las criptas o dentro de las iglesias entonces ¿qué pasa? se tiraban los muertos se tiraban en terrenos baldíos entonces estas monjas en ese sector deshabitado hicieron funcionar un enterratorio para pobres y ajusticiados ¿bien? justamente ese lugar que por lo menos quienes no tenían dinero para vivir por lo menos tenían un lugar donde terminar cuando morían la misma suerte corrían para los ejecutados ¿no? y acá es donde se produce el quiebre de la armonía de este santo lugar el entierro en este cementerio los entierros en este cementerio fueron aceptados por las autoridades políticas por así decirlo hasta 1741 que se suspende enterrar a pesar de eso el cementerio siguió funcionando hasta pocos años después de la revolución de mayo y bueno y no se dejó rastro alguno se dejó el lugar totalmente digamos sin ninguna nomenclatura ni nada que identificara como un camposanto o enterratorio y a partir de allí empezaron a correr las historias de que esos muertos volvían de sus tumbas como espectros lamentándose sobre su pobre paso por esta vida y los ajusticiados lamentándose muchas veces el haber sido o fusilados o colgados injustamente sus quejidos no eran ni más ni menos que sus reclamos sus pedidos de justicia que se escucharon durante mucho tiempo y hay hay algunos datos que fui encontrando por muchos caminantes nocturnos los que en algún momento se sentaban tranquilamente a fumarse un cigarrillo en ese lugar o pasaban por el medio de la plaza ahora lo interesante que en 1999 se hicieron excavaciones hace muy poco tiempo y hallaron restos óseos de varios cuerpos como también vestigios de un colegio un orfanato y un hospital elementos que remontan de 1738 o sea hasta acá vamos todo verico lo cierto es que todavía hay quienes siguen escuchando esos mismos lamentos en las apacibles noches cuando desaparece ese ruido ensordecedor de una típica jornada de locura en el microcentro porteño Dios mío historia que muchos sobre todo los taxistas pueden decir hey esto es verdad yo lo viví los que transitan constantemente esa esquina de Rivadavia y Esmeralda y esa plazoleta Roberto Alt en vivo es Hernán Visari numeral dale paranormal numeral dale paranormal tu comentario tu punto de vista tu historia también y obviamente te pueden escribir a vos Hernán si voy a subir fotos también de como era antiguamente no hay fotos de como era el territorio ese porque estamos hablando de 1738 pero si voy a subir fotos del lugar así lo ubican y cuando pasan bueno ya saben a la noche que pueden llegar a tener algún que otro suceso paranormal en ese lugar así que lo voy a subir Hernán Visari ¿cómo te siguen Hernán? bien twitter arroba hvisari con b corta doble z en el instagram arroba explorador de cementerios y en facebook Hernán Santiago Visari ese es mi nombre señoras y señores hasta aquí Hernán Visari próximo miércoles con la trompeta te esperamos y la sordina y la sordina sí sí porque hice prácticas y la verdad que satura mucho un abrazo Hernán abrazo abrazo grande para todos excelente miércoles chau chau estamos en vivo hasta las 12 en punto de la noche numeral dale paranormal numeral dale paranormal esta noche no se duerme la noche la noche es noche paranormal paranormal con doctor rosy noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bus paranormal normal por bebana radio bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola que tal buenas noches me quería contar una historia y bueno después se volvió bueno ya le voy a contar mi viejo falleció hace cuatro años y tres meses y falleció se pegó un tiro él así que él se pega el tiro el diecinueve de enero y fallece el veintinueve de enero el diecinueve de enero lo llevan en ambulancia hacia la capital y hacia la capital pampeana porque vivíamos en un pueblo y no lo podían bajar de la ambulancia porque llovía y llovía y llovía y llovía bueno lo lograron bajar por todo el mecanismo de la de los enchufes todas las cosas que tenía enchufado bueno estaba en terapia él lo llevan a Río Cuarto y de ahí en Río Cuarto él fallece el veintinueve de enero cuando fallece el veintinueve de enero después pasó todos los veintinueve de enero llovía y llovía y llovía cada vez que se cumplía un mes de su fallecimiento llovía y llovía y llovía bueno pasa esto pasan cuatro meses más o menos nosotros mi papá se pegó un tiro en la casa en la casa que vivíamos bueno la vendíamos en esa casa porque mi mamá no podía estar ahí que traía recuerdos la hacía mal así que nos fuimos a vivir a la capital de La Pampa y de ahí bueno estábamos bien entre todo salimos pudimos salir a laburar en la casa y de la casa vienen unos parientes de Neujén a visitarnos y mi mamá y una prima de ellas se van al casino y queda el marido de la prima de mi mamá durmiendo en la cama de mi mamá y yo había salido y yo había salido con mis primas y eso cuando entro que eran unas cuatro de la mañana mi tío pálido estaba porque decía que se le había aparecido a mi viejo y que le dijo que ya salga de ahí de la cama esa porque esa cama era de él y que ya salga de ahí todas esas cosas y después yo en mi casa vivo yo mi vieja mi mamá y mi señora y mi madre y mi señora son súper limpias acomodan siempre todo cada vez que nosotros nos íbamos esto pasó una semana seguida cada vez que nosotros nos íbamos aparecían todos los cajones abiertos y la cama extendida pero la cama extendida de la punta que la agarrás como que si la agarrás con la mano y la tirás para atrás y los cajones revueltos y nunca faltó nada teníamos televisor muchas cosas de valor en la casa y nunca faltó nada como si no entraron a robar nunca faltó nada y después tenemos una perrita una caniche toy que tenemos una última pieza que la guardamos para tener la soldadora y cosas que yo ando en camión y tenemos cosas ahí adentro tazas y un montón de cosas herramientas y eso y la perrita le tiene terror entrar a esa pieza como siempre entraba a esa pieza y le tiene terror y hemos escuchado ruido en esa pieza y eso yo no me hago problema todo lo contrario si puedo ver a mi viejo me alegraría un montón y pero pasan todas esas cosas ahora ya hace si va a ser el año que ya no pasa más nada de eso yo desde que falleció papá nunca más lo fui a lo despedí en el cementerio y nunca más fui y hace un año fui al cementerio a verlo porque no me gusta el cementerio y no mi padre siempre decía que nunca para qué lo van a ir a ver ahí que no sé qué que esto que lo otro que no vayan a ver ni llevarle flores ni nada bueno por el estilo son pensamientos de cada uno y nunca fui nunca fui nunca fui y bueno y el año pasado me decidí a ir y desde que yo me decidí a ir al cementerio estas cosas nunca más pasaron en casa mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ya que están contando del sexto sentido yo te voy a contar hola Héctor buenas noches no me había saludado pasó así hace más o menos cinco o seis años mi hijo mayor se descompensó estuvimos horas hasta que lo internaron porque a él se le cerraba el pecho bueno lo internaron este desde la madrugada lo internaron al mediodía lo dejó con la novia ya compensado y me vengo a mi casa porque habíamos estado toda la noche en la clínica mira no termino de pasar la puerta de mi casa que me agarró una cosa una desesperación como ganas de salir corriendo como ganas de gritar y yo no entendía ni yo misma qué me pasaba entonces le digo a mi otra hija le digo llamá a la clínica le dice mami recién llegamos date un baño y acostate y anda al horario de visita no llamá a la clínica llamábamos a la clínica no me contestaba nada nadie llamaba al teléfono de mi hijo tampoco al teléfono de la novia tampoco pero yo te juro que tenía ganas de salir a la calle agarrar que me para el primer auto que pase no sé tenía ganas de pedir auxilio no sabía que me pasaba bueno en un momento me atiende en el teléfono y me dice la novia Moni dice vení rápido a la clínica porque Matías te fuiste vos a los 5 minutos se descompensó y está en terapia intensiva en coronarias le agarró un paro cardíaco mira no me preguntes cómo supe ni qué pasó pero de que tenemos un sexto sentido todos pero las madres un poco más eso lo puedo asegurar es horrible lo que me pasó pero es real era una desesperación que era como que me había agarrado un ataque de locura de querer estar ahí y yo hacía ponerle 10 minutos que había llegado de la clínica y mi hijo estuvo un par de días pero fue un susto más que nada y gracias a Dios hasta el día de hoy sigue bien bueno besos y hermoso el programa no me lo pierdo hola Héctor cómo estás te habla Damián de Espeleta sabes que una vez escuché y también leí la teoría de que a Kennedy lo manda a matar la propia reserva federal de Estados Unidos que ahí es privada está en manos de gente muy poderosa y se encarga de imprimir los dólares independientemente del gobierno de Estados Unidos entonces Kennedy quiere por decreto empezar a emitir dólares él como el gobierno y bueno todos sabemos al final me parece una teoría que tiene mucho sentido mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres son historias reales y es muy importante que te animes a enviar tu audio porque con tus historias se arma el programa once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres audios de WhatsApp con tus historias paranormales once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres eso por Twitter hoy usamos numeral dale paranormal numeral dale paranormal si no te animas a contar tu historia en audio podes escribirla como hizo nuestra amiga Mechi que dice esto pasó hace cuatro años yo soñaba con algo de repente mi sueño se puso todo en blanco apareció una mujer vestida también de blanco y atrás de ella emanaba una luz brillante que cegaba escuché su voz en mi cabeza diciéndome Mercedes soy la mamá de Paula dale mi mensaje decile que voy a estar con las dos me mostraba a Paula de chiquita con una cinta y ropa de color amarillo quien es Paula es la cuñada de mi mejor amiga desperté a las nueve de la mañana y tenía su teléfono en un grupo en que ambas participamos le dije mira tu mamá te manda un mensaje ella respondió gracias piel de gallina cerca de las once y media de la mañana mi mejor amiga me dice Merce Reza está por nacer Antonia Paula está con contracciones le comento a mi mejor amiga el sueño y no paramos de llorar ese mismo día al mediodía nací Antonia fue recibida en neo con un saquito tejido de color amarillo por la bisabuela que aún vive ese día llorábamos de emoción nunca conocí a la mamá de Paula al otro día volvió a mi sueño la mamá de Paula para agradecerme y me regaló una bella imagen del sueño desperté con muchísima paz es algo que siempre me pasa recibo mensajes de personas fallecidas y siento sus padecimientos físicos cuando me conecto con su energía saludos vamos a ir a Quito a Ecuador porque ahí está ella que es arroba Josefa en Twitter arroba dama oscuridad en Instagram y hoy con el numeral dale paranormal la recibimos en vivo a María José Robayó hola Majo ¿cómo estás? Héctor ¿cómo te va? muy bien bueno buenas noches bienvenida ¿cómo está Quito? ¿cómo está este miércoles 20 de mayo? bien te cuento que parece que bueno algunas ciudades no todas ya cambiaron el semáforo y ya desde mañana empiezan a trabajar abren los centros comerciales incluso con las normas de seguridad aquí en Quito todavía no todavía estamos con la restricción pero creo que en junio también ya ya volvemos bueno todos se van caminando entonces te pregunto primero si subiste algo a tus redes sociales algún contenido sí quiero contarles bueno hace un ratito subí un video que realmente hace mucho tiempo que no me había asustado tanto viendo un video real siempre voy a decir entre comillas Héctor porque a veces la gente se enoja con uno y dice que porque sube cosas falsas y no sé qué o sea yo no puedo decidir si el video que me llega o que veo es falso o es verdadero simplemente cada uno debe tener el criterio de acuerdo a lo que ve o sea no es que nos estamos inventando videos para subir los me gusta sino que simplemente se comparte pero te cuento que este video la verdad que es muy impresionante muy impresionante y hace mucho rato que no me había asustado así la verdad que pegué un salto así que está buenísimo para que todos pasen por Dama Oscuridad en Instagram y lo puedan ver entonces en Instagram arroba Dama Oscuridad ahí está el material arroba Dama Oscuridad para ver ese ese video ahora pero la historia de esta noche ¿cómo se titula y cómo te llega? esta historia es una historia real que me llega en primera persona ¿sí? es una historia que yo le puse la extraña sombra y es una historia que le pasó bueno a un conocido mío que recién como que tuvo la confianza hemos conversado varias veces pero ahora tuvo la confianza de contar esta historia que le había pasado bueno suban el volumen noche de miércoles estamos en vivo usamos numeral dale paranormal numeral dale paranormal María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien esta historia viene hace algún tiempo y viene de Venezuela me la cuenta una pareja que me dice que bueno ya ya he contado yo algunos episodios acerca de las leyendas que existen pero lo que recuerda es que hace un tiempo él estaba con su esposa y habían tenido una fuerte discusión como que en ese momento incluso se fueron a dormir sin conversar por la misma pelea que tuvieron y de repente empezaron a escuchar como ruidos en el techo él dice que se escuchaba claramente los ruidos del techo porque el techo que tenían donde vivían era un techo de zinc zinc son como una especie de latones grandes que sirven para el techo y que realmente se escucha todo lo que pasa por encima al principio dice que se habían asustado pensando que podían ser ladrones que trataban de entrar a la casa pero era muy extraño porque de hecho ese techo no resiste el peso de una persona sin embargo empezaron a escuchar como si hubiera una especie de pasos o si alguien se arrastrara en el techo cuando de pronto este cero esta masa fue como movilizándose a lo largo del techo y pasó como a hacer sonidos en la pared fue entonces cuando él claro por el susto habla con su esposa y le dice que si ella también está escuchando lo mismo ella le dice que si se acercan y empiezan a ver como aparentemente una especie de lo supo explicar como una especie de sombra oscura pero no era no era de aire sino era como una masa no sé si me hago entender era como una especie de masa oscura que bajaba por el techo y se acercaba hacia la pared y llegó al punto en que incluso llegó a estar cerca de la ventana y fue el momento en que toda la luz de la casa se cortó se cortó la luz de la casa pero como obviamente hay luz en la calle vieron a través de la ventana como esta especie de materia oscura y entraba a la habitación los perros del barrio empezaron a ladrar sin control empezaron a ladrar muy fuerte muy fuerte hasta que en un momento sintieron como que esta situación llegó hasta la puerta y fue ahí cuando ellos lo único que pudieron hacer es tratar de salir corriendo pero tenían miedo de acercarse a esa puerta porque sentían que ahí había alguna presencia pero fue cuestión de segundos cuando nuevamente la luz volvió y ese ente o esa presencia desapareció fue muy extraño porque él recuerda que era algo que se deslizaba por la pared y entró como por las zendijas de la casa hasta ahora no puede saber el que es no lo vio él solo lo vio él y su esposa estaban completamente despiertos era un ser demasiado extraño no como un fantasma no un duende sino otra expresión de ser que de pronto entró a la casa y que nunca van a entender el porqué lo que sí él lo tomó como conclusión es que él piensa que a lo mejor se acercó porque escuchó esta mala energía de la pelea y después de que se prendió la luz y desapareció bueno él pudo recuperar la paz pero le quedó muy grabada esta sensación de haber conocido un ser que no era de este mundo pero del cual tampoco había escuchado antes historia real como siempre María José Roballo en vivo comentarios en twitter numeral dale paranormal arroba josefa roballo numeral dale paranormal arroba josefa roballo ahí te pueden escribir y en instagram arroba dama oscuridad próximo lunes volvemos en vivo ¿qué te parece Majo? si el próximo lunes volvemos en vivo con una historia real como siempre saben que me pueden seguir en redes contarme sus historias si quieren que las relate a través de la radio y bueno Héctor un gusto que tengan un lindo fin de semana beso grande gracias Majo nos vemos beso grande nos vemos chau chau María José Roballo en vivo en esta super trasnoche paranormal numeral dale paranormal hola Héctor que tal buenas noches ante todo quiero decirte muy buena de radio bueno quiero contarte puntualmente lo que me acaba de pasar hace unos minutos estaba en la cocina bueno lavando los platos como siempre hago todas las noches de costumbres y de repente limpio la cocina y automáticamente se me cae la bacha con todos los platos se me inundó toda la cocina ¿por qué sucedió? no sé porque la cocina es nueva mi casa no tiene ni un año mi casa así que es todo nuevo y anteriormente yo ya había llamado diciendo que tenía presencias en la cocina y en mi habitación yo no sé si si tiene que ver algo con esto muchas gracias cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal paranormal trasnoche paranormal una de las cunas intelectuales y sociales de nuestra sociedad actual fue Grecia que en su momento fue una organización muy avanzada para su tiempo en muchas en muchas cuestiones los sistemas políticos la filosofía el conocimiento de la realidad también eran eran una de las de las cosas más en las que más estaban avanzados y tenían muchos artistas tenían muchas señas de identidad que con una mezcla fascinante de vanguardia y tradición servían en alguna especie como envoltorio de modernidad para todo prácticamente para todo pero no necesariamente para la muerte en lo que era la antigua Grecia porque la muerte en la antigua Grecia no se limitaba a despedir la desaparición física de nuestro cuerpo y después honrar la memoria de la persona fallecida más allá del funeral los antiguos griegos celebraban todo un conjunto de rituales que estaban íntimamente ligados a uno de los aspectos más universales más ricos más misteriosos de su cultura que es la mitología las sociedades antiguas que eran más bélicas que tenían menores recursos sanitarios estaban acostumbradas a percibir la muerte como una etapa más de la vida un punto de inflexión en el que se producía uno de los ritos más importantes era el entierro la acción de sepultar el cuerpo ya sin vida de las personas se consideraba la vía para comunicarse con ellos pero también la transición del alma hacia su muerte era independiente de la muerte física según demostraron algunas investigaciones históricas y arqueológicas también cuando una persona moría en la antigua Grecia se empezaban a poner en práctica una serie de ritos en principio estaban los ritos predisposicionales comenzaban con el paso conocido como prótesis en el que el cuerpo se exponía para que sea honrado por sus personas cercanas y como muestra de su muerte física como acá está la persona está fallecida pero su espíritu todavía no había desaparecido del todo para los antiguos griegos y a partir de ese momento y ya en la fase de ekpora el cuerpo era trasladado y enterrado con música esto sucedía siempre de noche con los hombres y mujeres presentes y la última parte del funeral según investigaciones arqueológicas consistía en ofrecer el sacrificio de un animal al que se podía quemar por ejemplo como ofrenda a los dioses para que acepten esa alma pero la mitología de la muerte en la antigua Grecia es muy interesante y vamos a meternos de lleno en ella además de esta breve introducción sobre el mundo de la antigua Grecia porque si un elemento de la sociedad griega es elocuente a la hora de definir a la muerte en la antigua Grecia es aparte de la democracia aparte de toda la cultura mitológica son todas las historias y leyendas sobre los dioses sobre los héroes griegos que moldeaban la forma de pensar de un pueblo que basaba buena parte de sus rituales y cultos a su religión la devoción era tal que solo los cuerpos de los héroes y de las grandes personalidades se enterraban en el núcleo de las poblaciones cuando el alma abandonaba el cuerpo supuestamente viajaba hasta un lugar en el que se separaban a los espíritus justos de los espíritus injustos mientras que el cuerpo se quedaba en la tierra y se descomponía podía ser enterrado o podía ser incendiado también probablemente lo hayan visto en alguna película los cuerpos incendiados en piras que son las piras son como esta especie estas especies de pirámides de madera pirámides sin sin punta de madera donde se colocaba el cuerpo y allí se incineraba una especie de cremación antigua ¿no? estas leyendas de héroes y de dioses tenían siempre espacio para la muerte una muerte que podía ser algo épico algo que había pasado en el fragor de la batalla y que se vinculaba al mundo terrenal de lo que eran los ciudadanos griegos ¿no? en el temor a esa oscuridad que venía después de la vida y considerar a la muerte una extensión más de la vida no disminuía para nada la incertidumbre que provocaba este paso de estado ¿no? como le decimos nosotros este pasaje de un estado al otro el más allá de la vida ¿qué nos esperaba o qué les esperaba en el reino de Hades este dios de la muerte en la mitología de la antigua Grecia? que reunía a todos los fallecidos en lo más tenebroso y lo más oscuro de acuerdo a los relatos antiguos cuando una persona moría su espíritu salía del cuerpo e iba directamente a su encuentro con Hermes que era el mensajero de los dioses que lo llevaba a un juicio un juicio para determinar el destino de su alma hablábamos recién de almas justas y almas injustas después de ese breve juicio Hades guiaba el alma hasta donde estaba Caronte que era el barquero este barquero asignado por Hades para conducir las almas hasta el inframundo este barquero que tenía la costumbre de cobrarse de cobrarse de cobrarse el viaje ¿no? porque era costumbre poner en la boca del muerto una moneda para pagar el viaje a este guía a Caronte y si el alma no tenía moneda se veía obligada a vagar durante 100 años por las orillas del estige hasta que el barquero accedía a llevarlo gratis cuando él quisiera pueden buscar porque hay muchas hay mucho arte con figuras griegas pueden ir buscando Hades pueden ir buscando a Caronte pueden ir subiéndolo a nuestras redes con el hashtag dale paranormal hoy estamos usando dale paranormal y este inframundo tiene una ubicación particular ¿no? porque según la Odisea de Homero el inframundo estaba más allá del horizonte occidental Odiseo o Ulises llega hasta ahí en barco desde la isla de Circe ¿se acuerdan? y también se afirmaba que los muertos para entrar a este inframundo tenían que cruzar un río el río Aqueronte que era este río donde se encontraba una balsa conducida por Caronte al llegar a la orilla del inframundo se podía visualizar a Cerbero ¿quién era Cerbero? un perro guardián de tres cabezas ¿qué hacía? ¿qué función cumplía este perro de tres cabezas? bueno él se encargaba de cuidar la entrada al Hades y vigilaba vigilaba que ninguno de los espíritus pudiera salir así como también tenía orden de no dejar pasar a ninguna persona viva y los filósofos para ir ya terminando este viaje establecieron una clasificación de los reinos que se encontraban dentro de este inframundo los campos elíseos para los bendecidos para los muertos con virtudes era una región que estaba gobernada por Cronos el dios del tiempo ¿no? hijo de Gea hijo de Urano ahí se encontraban los grandes héroes los míticos después de su muerte y los que estaban ahí tenían la posibilidad de volver al mundo de los vivos pero la mayoría decidían no hacerlo y se quedaban ahí en ese reino en los campos elíseos el tártaro existía también para los condenados que era una prisión una prisión fortificada que estaba rodeada por un río de fuego llamado Flejetonte al principio sirvió como una prisión de antiguos titanes pero después se extendió como una fosa para todas las almas condenadas la morada de los muertos estaba comprendida por los campos de Asfodelos que fueron descritos en la odisea de Homero por ejemplo y ahí las almas de los héroes vagaban abatidas entre espíritus menores se van a encontrar en la web con mucho arte como les decía les voy a dar más nombres para que puedan buscar por ejemplo himnos y tánatos que en las tumbas sobre todo en las tumbas femeninas se acostumbraba a disponer como ofrenda un tipo de cerámica característico se llamaba el lécito con c lécito de color blanco decorado con escenas esbozadas yo tengo acá y estoy viendo uno por eso les pido que busquen que tenía a los gemelos himnos y tánatos pintados y representados en este arte hablando de las mujeres también en los entierros las mujeres iban atrás del cortejo y solo podían ir si tenían más de 60 años a no ser que fueran familiares próximas para los ritos fúnebres en cambio se contrataban flautistas se contrataban cantantes plañideras y danzantes personas y mujeres que se pueden ver en escenas también representadas en obras de artes y por último hablamos de los jueces del inframundo Minos Radamantis y Eaco estos jueces que supuestamente tenían la potestad de decidir si eras un alma justa o injusta cuando eras llevado por Hades hay templos hay pinturas hay vasijas óleos que muestran absolutamente toda la mitología que rodeaba a la muerte en la antigua Grecia una mitología que hasta el día de hoy sigue viva de la que muchos son fanáticos es muy muy interesante y es muy interesante para ver también qué cosa de todo eso sobrevivió a nuestros tiempos participá con nosotros en la trasnoche paranormal al 11 27 84 107 3 y no te olvides de subir las fotos que hayas encontrado sobre la muerte en la antigua Grecia a Twitter con el hashtag dale paranormal con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? ¿qué? buenas noches paranormales hola Héctor ¿cómo te va? mirá te comento yo me suscribí en Bebana todo y sabés que o sea yo escucho los programas grabados al otro día o sea mañana en el auro te mando un saludo y nada quiero que cuenten historias de Mar del Plata a la gente hola Héctor soy Morena tengo 6 años y cuando estoy sola escuchando la radio siempre veo que las luces titilan bueno chau chau vida hermosa te queremos un beso todos pueden escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral dale paranormal así llegué a la última hora de numeral dale paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir hoy en trasnoche 26 a las 12 de la noche en canal 26 hoy hay bloque paranormal en la tele hoy hay bloque paranormal así que si se quieren quedar ¿posta? ¿puedes adelantar algo? no quédense porque hay muchos materiales en video para compartir lo que no podemos hacer acá en la radio lo vamos a analizar hoy a las 12 de la noche empieza quédense en canal 26 es fundamental que banquen con el hashtag hoy para que se quede la trasnoche en trasnoche 26 para que haya una participación de la trasnoche paranormal es fundamental que participen hoy que explote es más pueden seguir usando el numeral dale paranormal y le agregan numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 si quieren desde ahora empiecen desde ahora a arengar con los dos hashtags dale paranormal y numeral trasnoche 26 arengando por el bloque paranormal para que lo vean todos los directivos del canal y digan ah hay que hacer esto todo el día es por acá reventemos el rating hoy en la tele así cada vez hay más paranormal en la tele también y podemos meter todos los días una sección ok así que hagan el aguante numeral trasnoche 26 con el numeral dale paranormal desde acá en adelante y después de las 12 seguimos en canal 26 con numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 no se vayan la evolución de la radio viaja escuchando Bebana hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal son historias reales que cuentan sus protagonistas en primera persona en twitter usamos numeral dale paranormal numeral dale paranormal ella es locutora periodista guionista actriz de doblaje ya debe estar en la cabina no se como le llaman ahora le pregunto porque a las 12 de la noche de Argentina en un ratito comienza historias del más allá porque en México serán las 10 de la noche así que acá en Argentina hablamos de la sala de preproducción donde uno espera para salir al aire mientras hay otro programa en vivo nosotros aquí decimos el estudio de aire en México dicen la cabina de transmisión pero en qué lugar físico estará ahora ella porque entiendo que ya todavía no son las 10 de la noche en México por lo tanto hay otro programa en vivo al aire y en qué lugar esperan para salir ustedes al aire se lo pregunto a Carmen Peña que ya está en vivo con nosotros Carmen estás ahí hola hola de regreso con mucho gusto mi querido amigo en este miércoles alegre pues por el momento respondiendo a tu pregunta estamos en casa todavía bien 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 todavía para nosotros para el Estado de México comenzamos hasta tentativamente hasta el primero de junio las actividades por el momento mi compañero Rubén García Castillo quien es el que hoy estará en el programa se alista desde casa pero pues como soy parte de producción mira llegan tantos mensajes y tantas historias y tanta cosa que hay que hacer detrás de amigo tú mejor que nadie lo sabrá aquellos que nos escuchan al aire pues se puede pensar que es fácil pero lleva un trabajo detrás muy muy largo entonces en casita trabajando para el programa pero espero que ya en unos días más amigo yo estoy ansiosa por regresar como dices tú a la cabina que se ha convertido en el caso de historias del más allá en un estudio también de grabación porque salimos en ese momento completamente en vivo por aire por radio y nos están grabando para producirlo a televisión mexiquense televisión bien o sea que es dos en uno se tienen que maquillar vestir y todo exacto es raro porque todos los locutores dicen lo hermoso de la locución es que no te tienes que peinar para hacer tu programa pero nosotros sí que nos tenemos que peinar y maquillar y todo porque vamos por los dos medios simultáneamente y cómo es la última pregunta y ya vamos con la producción y cómo es la espera en un día habitual estando en las instalaciones de la estación de radio ustedes dónde esperan mientras hay otro programa al aire imagino antes que ustedes ok lo que pasa es que nosotros transmitimos desde el estudio de grabación y está la cabina al aire es una cabina muy pequeña por lo tanto nosotros con las cámaras y todo no cabemos entonces se nos acondicionó el estudio de grabación que es muy amplio y lo que hace es que maquillaje llega ocho y media de la noche que son diez y media de la noche ahora argentina nos maquilla bueno conmigo es con la que se tardan porque tienen que hacer milagros la verdad mi compañero ya llegan y es muy rápido entonces nos maquillan nos peinan todo y hacemos prueba de luz y de sonido más o menos a las que serán once cuarenta de la noche hora argentina para estar listísimos a que el programa empiece por radio a las diez de la noche hora México doce de la noche hora argentina así es como lo hacemos habitualmente allá en las instalaciones de México en Cerrati o sea que mientras ustedes están preparándose en la cabina de grabación hay otra cabina de aire o sea que no tienen que entrar no hay intercambio en el mismo estudio están al aire al mismo tiempo y les dan el pase acá en Argentina usamos esto del pase de un programa charlando con el programa que sigue platicando al aire unos minutos al aire donde están todos los conductores al mismo tiempo y luego sigue el programa que venía así lo hacen ustedes también o directamente termina un programa sigla de la radio artística y ustedes si normalmente así pasa no hacemos este pase que tú comentas simplemente nos preparamos para estar listos en cuanto nos den el famoso que ah bien excelente bueno nos metimos un poco en el mundo de la radio de México y desde el mundo de la radio de México llega esta producción que te toca presentar a vos si me encanta me encanta una leyenda de Valle de Bravo municipio del Estado de México además pueblo mágico y si ustedes ya lo buscaron ya dieron imágenes verán que es precioso ahora los invito a que en esas imágenes ustedes se imaginen todo 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 lo que va a pasar en esta historia el Estado de México y sus leyendas se dice que hasta nuestros días una barranca de Valle de Bravo esconde un gran tesoro que nadie ha podido encontrar el nombre de Valle de Bravo proviene de la composición de dos apellidos el de San Francisco del Valle y el general Nicolás Bravo cuentan los que saben que cerca de mil ochocientos ochenta cuando la riqueza era abundante en la mina de Temazcaltepec unos sujetos cargaron sus mulas con lingotes de oro plata y valiosísimas joyas robadas de los habitantes de aquella región los ladrones huyeron hacia Valle de Bravo con el fin de librar a los soldados que los perseguían al llegar a una barranca Rafael uno de los ladrones dijo a sus cómplices miren en aquella barranca podemos esconder toda esta riqueza mientras los soldados dejan de seguirnos los pasos ¿estás loco? contestó Juan quien era otro de los malhechores no, no, no si abandonamos aquí todo este oro no habrá valido la pena no ¿qué tal si alguien viene lo encuentra y nos lo quita ahora a nosotros? nadie tiene por qué encontrarlo si lo enterramos bien de cualquier manera los soldados nos lo quitarán en cuanto nos atrapen así que propongo que dos vayan a vigilar que no haya espías que puedan descubrir nuestro escondite y los otros nos pongamos a remover piedras y cavar para guardar el oro estoy de acuerdo dijo sin dudar Antonio una de las mentes autoras del atraco pero empecemos ya pues esos soldados no tardan en encontrarnos y así lo hicieron comenzaron a remover la maleza e hicieron un profundo hoyo que serviría como guarida para aquella sustancial riqueza cuando depositaron en ese lugar el oro y lo cubrieron con tierra y piedras Rafael dijo a sus compañeros antes de dejar aquí el tesoro hagamos un pacto con el mismisísimo demonio para que ninguna persona ajena a nosotros pueda encontrarlo eso suena muy macabro Rafael mejor hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos permita regresar por nuestro tesoro jaja ¿crees que Dios nos va a ayudar después de haber robado toda esta riqueza? claro que no por eso el único que puede ser nuestro aliado aquí es el diablo está bien Rafael está bien pero hagamos ese dichoso pacto ya que los soldados no tardan en llegar ya 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 por favor está bien oh príncipe de las tinieblas te pedimos que nos ayudes ocultar y proteger este tesoro de cualquier persona y a cambio tendrás nuestra alma este pacto lo sellamos con sangre Rafael Antonio vámonos de aquí ya se acercan los soldados vámonos por favor se dice que poco después de haber enterrado aquel tesoro los ladrones fueron alcanzados por las balas de los soldados muriendo todos instantáneamente cuando los soldados se dieron cuenta que los ladrones no tenían el tesoro comenzaron a buscarlo en todos los lugares cercanos incluso en la barranca donde efectivamente estaba enterrado pero no pudieron encontrar nada tiempo después al enterarse de lo sucedido un grupo de amigos se dirigió a la barranca donde aquellos ladrones habían escondido el tesoro sin embargo sus experiencias al intentar sacar el oro no fueron nada agradables cuentan que quien ha intentado sustraer ese tesoro puede escuchar sonidos diabólicos que salen de la tierra así como ver animales que comienzan a emitir voces verdaderamente escalofriantes y tú ¿te atreverías a desenterrar aquel oro en valle de bravo? cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá tremenda tremenda historia y empezó de nuevo querías salir de nuevo ay 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 algo se está metiendo que raro ¿no? bueno tremendo era una película sí es el irle escuchando y situarte en este lugar es increíble hermoso hermoso lugar pero si se habla de estos bandoleros que escondieron ese tesoro en una de las barrancas de valle de bravo y que quien se ha atrevido a buscarlo y desenterrarlo no vive para contar bueno por las dudas no nos animemos a eso es Carmen Peña en vivo numeral dale paranormal en twitter numeral dale paranormal cerramos como empezamos candidatos que quieran postularse para ser pareja de Carmen Peña en twitter ahora con una foto o con 140 caracteres de alguna manera explicando cuál es su mayor virtud por qué deberían ser ustedes numeral dale paranormal numeral dale paranormal y atando un poco a lo que decías al principio no se descarta que cuando se levante la cuarentena vengas a conocer Argentina hoy sí por favor amigo es uno de los lugares que quiero conocer más que además es lejísimos yo creo que como tomar un vuelo a Europa de aquí de México son muchas horas para llegar a Argentina pero ya lo verás algún día te voy a caer por allá de sorpresa y vas a decir pero qué haces aquí y yo pues lo prometido es deuda amigo excelente y yo te debo entonces llevarte a pasear por Buenos Aires ay por favor sí 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 así es que ojalá que todo esto como dicen por ahí la nueva normalidad pronto nos permita viajar y así será antes de despedirte ya estamos como muy cerca del principio del programa de hoy de ustedes como hacen para encontrarte en redes sociales a vos y al programa Carmen facilísimo amigo twitter arroba carmen elipef arroba carmen elipef gracias un saludo un beso un beso a todos aquellos que me escriben a todas aquellas que lo hacen también un abrazo enorme gracias por hacerlo los leo como siempre me encanta y en facebook e instagram carmen peña así es como me pueden encontrar también el programa búsquenlo búsquenlo sobre todo en facebook porque ahí es donde ustedes nos podrán escuchar de 12 a 2 de la madrugada ahora argentina y ese sí que será un combo para que se trasnochen paranormalmente si señora carmen peña en vivo carmen un beso grande buena semana y hasta el próximo miércoles mi querido amigo éxito éxito que te veo triunfando en la radio digital en la televisión argentina hombre mis respetos y mis aplausos para ti que sigan los éxitos mi querido Héctor creo que te lo mereces un abrazo enorme también para mi querida May y para todos los que te escuchan que las cosas vayan mucho mucho mejor cada día en casa y pues nada me queda más que decirles que después de escuchar a Héctor Rosy en la trasnoche paranormal lo único que ustedes tendrán aunque él no lo quiera aunque yo tampoco lo siento serán dulces pero muy dulces te sa di ya con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal chicos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral dale paranormal Ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central estreno numeral Dale Paranormal. Suscríbanse a Bebana, los que todavía no lo hicieron, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíame un texto por WhatsApp Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Hoy hay bloque paranormal en la tele, hoy trasnoche paranormal llega a canal 26, desde las 12 de la noche en vivo en canal 26, numeral trasnoche 26. Pueden empezar a arengar desde ahora, ok, con los dos hashtags, numeral dale paranormal, numeral trasnoche 26, numeral dale paranormal, numeral trasnoche 26. Todo el mundo arengando el bloque paranormal para que hoy explote el rating de la tele y para que todos los días podamos hacer bloques paranormales en televisión también. Desde las 12 de la noche te espero en canal 26, desde cualquier lugar de la Argentina seme el aguante en Twitter, desde las 12 seguí usando numeral dale paranormal y además numeral trasnoche 26, numeral trasnoche 26, historia central, estreno en el aire. Esta es la historia real de el exorcismo secreto. Este archivo desclasificado del Estado Nacional no pertenece a ninguna guerra u operación de inteligencia, sino a un evento enteramente sobrenatural ocurrido en territorio argentino. Por primera vez se narrará detalladamente en un medio argentino la historia sobrenatural que se inició hace 85 años y perdura hasta el día de hoy. Estamos hablando de un hecho paranormal desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, documentado por la Policía Federal, el Poder Judicial y agencias gubernamentales hoy desaparecidas, pero que hicieron un seguimiento oficial del caso. Todo lo que aquí se narra está documentado en los archivos desclasificados a los que hemos accedido. Para contextualizar, diremos que estos hechos ocurrieron en julio de 1935. Pocos días antes había fallecido Carlos Gardel en Medellín y se estaba en plena época de la década infame. En una elegante casona de la clase alta porteña, fue donde ocurrió el inicio de estos hechos. Por razones legales, no podemos dar la dirección exacta, pero sí que ocurrió en el barrio de Retiro. La habitaba una familia, encabezada por aquel renombrado político de la época que ocupara tan alto cargo, la hija menor, a la que llamaremos Julia, por las razones antes mencionadas. Tenía 13 años en ese entonces. Comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares, personal doméstico, compañeros de colegio y profesores. Al inicio, era violencia verbal, con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos. Luego, llegó a golpear a sus padres, para después, sufrir convulsiones, delirios y espasmos musculares. A escondidas, por el tabú de la época, sus padres la llevaron a ver a un psiquiatra. Se recomendó un seguimiento del caso, ya que se creyó que era para derivar a un neurólogo, pero el médico debió actuar cuando comenzó a no tolerar a los crucifijos de la casa, insultar al cura de la iglesia vecina y orinar sobre la figura sagrada que la familia tenía en el living. A esta altura, Julia ya había abandonado los estudios secundarios, ya que era imposible hacerla ir en ese estado, sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso. El psiquiatra le prescribió medicación, pero fue en vano. Seguía sin comer, enajenada y supuestamente convulsionando. Repetidamente se golpeaba la frente y los parietales contra la pared, sin detenerse ni poder ser detenida durante horas. Se paraba frente a la pared de su habitación que daba la de sus padres, para quedarse gritando sin parar por horas, con voz ronca y grave y en un idioma que les era desconocido. En los pocos momentos de lucidez que tenía, rezaba junto a su madre y decía que veía rostros malignos varias veces al día y que no recordaba nada de sí misma cuando estaba en ese estado de enajenación. Una semana duró esto, hasta que el padre de Julia acudió a la iglesia para que lo ayudaran, ya que la ciencia de la época no daba con el cuadro clínico. Aún con los contactos que dicho político tenía, dos veces le fue rechazada la petición del exorcismo, debido a que la iglesia se negaba a intervenir por las reglas estrictas de estos casos, como por ejemplo, descartar cualquier enfermedad mental o neurológica. Desesperado, el padre de la chica acudió a un vicario general, al que le había facilitado la construcción de una iglesia en Buenos Aires, que aceptó tras consultar y convencer al obispo superior, al que él debía darle como mínimo alivio espiritual y de ser necesario. Un exorcismo. El vicario, al que llamaremos Rodríguez, para mayor comodidad y resguardo de su identidad, se dirigió a la casa de esta familia. Vio como los hermanos y hermanas de la joven estaban aterrados y perturbados por la situación. La madre, desesperada, rompía en llanto frente a su hija y el padre tenía los nervios destrozados. De fondo, escuchaba los ruidos de los golpes en la pared de Julia, sus gritos desenfrenados y el tacleteo de elementos de madera. Comenzó bendiciendo la casa antes de dirigirse al cuarto donde ella estaba. Subió las escaleras, arrojando agua bendita hacia cuanto objeto viese, hasta que observó qué era aquel tacleteo. La puerta se agitaba, los crucifijos, las sillas y otros elementos que había en el pasillo se sacudían rítmica y caóticamente. Al abrir la puerta, el padre Rodríguez no pudo creer lo que veía. Julia estaba golpeando su cabeza contra la pared, mientras la cama, el escritorio y la ventana se movían de un lado para el otro como si un feroz terremoto sacudiera solo aquella habitación. El clérigo incluso declararía después. Pelavio como se lastimaba con esos golpes a 10 centímetros del suelo, sin que nada le sirviese de apoyo. Julia se detuvo a los pocos segundos de que Rodríguez ingresara. Miró al sacerdote y con una voz profunda y gutural le dijo, Rodríguez, testificaría que sintió un gran e invisible empujón en el esternón, que lo echó para atrás dos metros y lo hizo trastabillar. Salió del dormitorio y le pidió al padre del adolescente que llamase al comisario Jiménez, de la Policía Federal, para que le enviase cuatro agentes, porque iba a necesitar ayuda para sujetarla. Le dijo que esto requería un exorcismo urgente y que si se demoraba más, sería casi imposible que resultara sin daños para Julia. Fue hasta la planta baja, pidió el teléfono y se comunicó con el obispo al que debía responder. Le informó lo sucedido y obtuvo la aprobación para hacer el ritual, y así expulsar a él o los demonios que poseían a la pequeña. No pasaron ni cinco minutos que el padre de Julia entró al hogar con los cuatro uniformados requeridos. Aquellos policías declararían más tarde que estaban aterrados, ya que los cuadros, sillas y hasta la baranda de madera de la escalera se sacudían y movían. Subieron al primer piso junto al vicario Rodríguez, y antes de ingresar, éste les dijo que la tomasen cada uno de un brazo o una pierna, mientras él comenzaría a orar. El más joven de ellos, que recién había cumplido veinte años, se orinó del miedo mientras veía la puerta sacudirse violentamente. Los cinco entraron. Los cuatro uniformados la sujetaron de brazos y piernas, haciendo una gran fuerza para no ser revoleados por aquella chica que no llegaba al metro y medio de altura. Rodríguez comenzó lentamente a rezar la oración de la cruz. Hizo la señal de la cruz y dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa Cruz del Padre Benito, Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Julia insultaba y se movía frenéticamente. La ventana estalló en mil pedazos, desperdigando vidrios y madera dentro y fuera de la casa. Le pidió Rodríguez al padre de la chica que trajera una manta para que ella no se lastimara. Cuando volvió, le ordenó al sacerdote de que la pusiera en el piso y también le pidió a los policías que la colocaran encima de aquella manta. Uno de los oficiales lo hizo incluso con sangre goteando de su cabeza. Un crucifijo le había impactado de lleno, movido violentamente por una mano invisible. Rodríguez continuó el rito con las letanías a San Benito durante horas. Hubo que cambiar de policías e incluso vinieron otros curas para colaborar en el exorcismo. Tres días duró aquel ritual en el que vidrios y muebles quedaron rotos por acción de aquel demonio. Pero fue en vano. Cuando parecía que la situación estaba por ser controlada, Julia alzó la cabeza y el demonio habló por su boca. Te dije que es mía. No la voy a entregar. Es mía o de nadie. Se escuchó un sonido similar a crack. La cabeza de Julia cayó en una posición antinatural al piso. El cuello se había quebrado hasta dejar fragmentos expuestos tras la piel. El exorcismo había fracasado. La familia quedó hecha trizas. Se hizo subrepticiamente la investigación que desembocó en el archivo desclasificado que tenemos en nuestra mano. Pero en la superficie quedó todo caratulado como un suicidio provocado por una supuesta enfermedad mental. Tras este trágico hecho, la familia se mudó y el padre de la familia se retiró definitivamente de la política, abandonando su posición de poder por la pérdida de su hija. Pero este no es el fin de esta historia. Aquella casona, ubicada en la mejor zona de retiro, fue vendida al poco tiempo por migajas. Nadie sabía que había ocurrido allí. Y si hubieran sabido lo que seguía habitando aquel lugar, nadie habría puesto un pie siquiera en la vereda. Sucesivamente hasta la década de los 50, siempre sus ocupantes morían en aquella casa, trágicamente, de enfermedades, asesinatos o suicidios. El caso más resonante fue el de la madre que descuartizó a sus tres hijos y a su marido, para después volarse la cabeza con el mauser del marido. Tras quedar sin sucesores, uno de sus dueños la remató y demolió. Una noche, antes de que la terminasen de derribar, el vicario Fernández pasó por el lugar. Le pidió al sereno que lo dejase entrar. Rezó por el alma de los que allí habían fallecido y por Julia. Aquella voz gutural y profunda surgió de la oscuridad y le dijo Yo siempre gano. Nunca me iré de aquí. Nunca. Esta historia es real. Regal. Y ahora, tu celu es la radio. Super trend topic nacional en esta super noche de miércoles. Numeral, dale paranormal. Numeral, dale paranormal. Es tendencia en el país. Sigan tuiteando porque ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana. Numeral, dale paranormal. Paranormal, dale paranormal y dale suscribite a Bebana, por favor. Dale, dale, suscríbete. Metele que son pasteles. No puedo ser como a mí, Bolivia, ¿no? Son esas rimas. Dale. Dale pa'lante, amigo, suscríbete. 150 pesitos por mes. Nada más. Lo que tienes que hacer es pagar con tarjeta débito, de crédito, buen efectivo, rapid pago, pago fácil. Estúpida. Bueno, chicos, de verdad, 150 pesos por mes para vos no es mucho, para nosotros es todo. Tenemos que lograr seguir adelante con Bebana. Sabemos que está difícil para todos, pero bueno, acá estamos, todos poniendo lo mejor de nosotros. 150 pesos por mes. te suscribís a Bebana, tenés los programas en tu celular gratis forever. Así que, si nos querés dar una mano, genial. Si querés también recomendar el programa, Sí, obvio, todo suma, todo suma. Bueno, y suma él también, que viene volando, como siempre, en esta noche de miércoles, señoras y señores, con su melena, anteojos, con su capa voladora y sus plumas, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu. Completamente en vivo. Muchas gracias, Héctor May, y cada uno de los miembros de Bebana Radio. Encima, digamos, ¿sabés cuál es el tema? Que tengo el pelo más largo porque fuera peluquero, parezco una mina. Olvidate, ya no podés, el look se te fue a la mierda. Sí, soy Jesucristo. ¿Seguís viendo la novela? Sí, sí, sí. A pleno, a pleno, el otro día un quilombo bárbaro con la reflexión, pero bueno, también un poco es la idea, ¿no? Y hoy, bueno, tiene que ver, porque hoy queremos hablar de ser honestos y frontales. Lo voy a transformar en pregunta. ¿Cómo se hace honesto u honesta y frontal y no morir en el intento sentú? Y tratar de que las cosas que vos has observando y que no están siendo del todo claras o a veces del todo simples se puedan decir en el momento preciso y no dejar que el monstruo se haga cada vez más grande y donde ya después de la honestidad lo que sobrevenga sea hartazgo, cambiamos la H, y en vez de frontalidad lo que sobrevenga sea algo que realmente genere una situación de 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 fichura, cambiando también la F. Me parece que no hay que dejar, digamos, crecer el malestar en una mala exigencia, en una mala convivencia, en una mala percepción de mi persona o de acentos que tiene mi persona. Y bueno, muchas veces lo humano implica también el terreno del conflicto y el conflicto, digamos, también hay que saber elaborarlo, que saber sobrellevarlo y saber resolverlo, ¿no? Porque hablamos de conflicto y no violencia. Vos, estamos hablando de una segunda natural y es alternativa. Pero principalmente, digamos, a lo que vos me preguntás, mi reflexión se encararía en esta, en esta, en estos tips, en estos tips, según esta sintonía. No sé vos qué pensás, May. Sí, le sumo a lo que venías diciendo que, bueno, para mí ser honesto es una forma de vida, ¿no? Es una elección que uno hace todos los días. Pero principalmente uno tiene que ser honesto con uno, con uno mismo, ¿no? Tratar de engañar, tratar de engañar esas mentiras que nos decimos, tratar de eliminarlas de nuestra mente, porque muchas veces mentirnos a nosotros mismos es ser deshonestos con nosotros mismos también. O sea, decirnos mentiras para seguir con una situación que nos está lastimando, por ejemplo, con un presente disconforme y te decís mentiras para seguir en eso que de última es, quizás, lo único que conoces o el miedo a enfrentar algo nuevo, porque muchas veces sucede eso. Tiene que ver la deshonestidad con uno mismo como consecuencia de no querer enfrentar lo que se viene, ¿no? No sé, digo, hilando un poco los pensamientos. Estamos cómodos y sabemos cómo nos sentimos en situaciones que ya conocemos y muchas veces tenemos miedo de dar un paso y conocer lo nuevo. Y dar ese paso y conocer lo nuevo significaría también, como premisa, ser honestos con nosotros mismos si es que nos estamos mintiendo, ¿no? Digo, primero y principal, la honestidad tiene que ser con nosotros para después poder dársela al mundo, me parece a mí. Exacto, no ser violentos, cambiamos la B corta, pero sí ser valientes. ¿Sabés lo que pasa? El que, en general, el que es honesto con sí mismo es honesto con los otros. Claro que sí. Porque si no, no estamos hablando de honestidad, digo, estamos hablando de código ya mafioso, o sea, el que caga al otro, pero dice, bueno, yo me soy fiel a mí mismo, no me importa en lo que sea, en la pareja, en un negocio, eso no es honesto con el mismo. Tiene códigos como un mafioso. No, claro, se sobreentiende. Pero está bueno porque... No es soy honesto conmigo mismo porque hago lo que yo quiero y yo soy feliz y listo, porque eso es ser egoísta, no es ser honesto. Pero digo, quien es honesto con sí mismo no tiene conflicto. El primer tema que hay que resolver es la honestidad con uno mismo y preguntarnos por qué no somos honestos con nosotros. Porque si vos, no sé, pienso, si vos sos honesto con vos mismo en las decisiones que vas tomando, lo demás es simplemente ponerle palabras, plantearle a los demás por dónde querés caminar, qué querés. La honestidad va de la mano de la coherencia. Digo, tiene que ver con... Si vos sos honesto con vos y sos honesto con los demás también. me parece que el primer conflicto que hay que resolver es el de por qué no somos coherentes con nosotros, por qué no somos honestos con nosotros mismos. Hay un montón de factores que influyen. Puede ser la manera en que estuvimos criados, los discursos que nos hicieron creer, los que nos hicieron creer que éramos por mucho tiempo. No te olvides que somos seres sociales y que estamos de alguna manera contaminados y contaminados pero también ungidos de manera positiva en la mirada del otro. Y muchas veces la mirada del otro nos condiciona y nos hace creer algo que nosotros no somos de nosotros mismos. ¿Entiende? Claro. Entonces muchas veces basados en esa visión errónea que tenemos sobre nosotros terminamos siendo deshonestos sin querer porque con tal de mantener eso que conocemos nos mentimos sabiendo que por ejemplo la realidad te está cacheteando y genera un conflicto y vuelvo a lo que decía Centu no necesariamente conflicto es violencia digo conflicto interno puede ser un conflicto entre algo que estoy viviendo y algo que me estoy diciendo yo o sea la realidad versus mi percepción entonces ahí es donde se genera un conflicto que generalmente los conflictos si uno los aprovecha y sabe o trata de trabajar esa herramienta terminan en un crecimiento ¿no? en algo positivo en un escalón más o en un aprendizaje. Si de algo tiene positivo todo esto que estamos pasando del coronavirus y la pandemia es justamente para eso para poder resolver ese conflicto que todos podemos llegar a tener en algún este ámbito de nuestra vida y que ahora al estar cercenados todos nuestros vínculos todo es voz con voz o sea el encuentro es voz con voz ahora me parece que tanto hablamos del coronavirus de la pandemia del aislamiento ey no le esquivemos a esta oportunidad única que estamos teniendo me parece no sé Centu qué decís no, no estoy totalmente de acuerdo y la verdad ante las reflexiones y el camino que han tomado ustedes en esta charla lo único que puedo decir es sinceramente no tengo más nada que agradezco destacadísimo una de las otras cosas cuando la escuchaba se me dio por pensar así locamente bueno ella decía somos seres sociales pero ser sociales es tener que transformarte en un ser virtual y pensaba hoy hoy soy social porque estoy virtualmente cercano a otras personas digamos es como una una reflexión paralela a lo que estamos lo que estamos hablando así que también digamos me llama a mí en este momento a pensar con honestidad digamos cuántas cosas este debo modificar en cuántas cosas todavía tengo que aprender y en cuántas cosas todavía no he madurado porque también forma parte de un proceso de maduración para poder mejorar en estas dos dimensiones que ustedes nos permitieron reflexionar esta noche bueno todos pueden ahí tomar esta noche para seguir pensando tomarse esta noche para seguir pensando y para plantear si llegan a alguna conclusión numeral dale paranormal numeral dale paranormal pero ahora llegó el momento de la bendición de alejandro centurión bueno hoy héctor may el que te habla y todos los que están también acá en comunión con nosotros conjuntamente con nosotros queremos brindarte un gran abrazo a vos a vos pablo sebastián mujica a vos jasmin hoy queremos que nuestra presencia nuestra nuestra persona nuestra voz este nuestra aura nuestros sueños nuestro vínculo de amor con cada uno de ustedes nuestra amistad nuestra presencia nosotros cada uno de nosotros podamos estar cerca del misterio de la historia de la vida de ustedes y de cada uno de los miembros de esta comunidad queremos también darle un canal de mayor profundidad a lo que venimos realizando en estos días a lo que venimos realizando en este tiempo y queremos también decirte nuevamente pero desde un lugar este novedoso que el protagonista de todo este cambio de toda esta historia y de toda esta felicidad sos vos y lo serás siempre vos por eso que este abrazo te lleve profundamente señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de miércoles quisiera agregar algo que tiene que ver con ojalá estemos a la altura de poder aprovechar esta oportunidad y tratar de ver el vaso medio lleno y no vaya a ser cosa que esto termine en una tercera guerra mundial por las economías entre no sé China Estados Unidos que se están matando que están diciendo que este me hizo a propósito que o sea ojalá que espiritualmente estemos maduros como para tomar esto para reformar el mundo de una manera positiva o sea hay un montón de cosas que pasaron más allá de la pandemia hay un montón de cosas buenas que nos están pasando que tienen que ver con el medio ambiente que tiene que ver con esto que hablábamos recién de quizás reformular el sistema económico quizás reformular el sistema de relaciones vinculares pero ojalá ojalá no quedemos entre medio de gente loca que lo único que le interesa es mandar soldados a que se maten entre ellos es mi deseo bueno nos sumamos obviamente mañana volvemos a las 9 de la noche en vivo jueves en vivo y te esperamos May también aquí estaré me quedé como perdón perdón la rebajé veníamos la reflexión escuchá y mañana también te esperamos cento eh dale dale con mucho gusto y ya portando siempre lo que uno puede de su granito de arena si señor eh chicos gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno saben ustedes que yo ya estoy camino al canal y hoy hay bloque paranormal en la tele ahora ya podés poner canal 26 prendé la tele poné canal 26 ya empezamos con trasnoche 26 y en un rato bloque paranormal largo en canal 26 preparamos un par de informes muy copados y hay una sorpresa pero necesito que me hagas el aguante más que nunca numeral dale paranormal pero a partir de ahora empezá a usar también numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 que explote el twitter seamos tendencia en la tele que explota el rating contale a todo el mundo que hoy hay bloque paranormal en canal 26 numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 pero para cerrar un cuento el de hoy la vasija sin grietas un cargador un cargador de agua de la india tenía dos grandes vasijas colgadas a los extremos de un palo con las que llevaba agua desde el arroyo hasta la casa de su patrón una estaba nueva y perfecta y conservaba toda el agua durante el trayecto la otra tenía varias grietas y siempre llegaba a la mitad del agua la vasija nueva estaba muy orgullosa de sus logros pues se sabía perfecta para el fin que había sido creada pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía miserable porque solo podía ser la mitad de lo que era su obligación después de dos años la tinaja quebrada habló al aguador diciéndole estoy avergonzada me quiero disculpar porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que debieras recibir el aguador sonrió y le dijo compasivo cuando regresemos a la casa quiero que te fijes en las flores que crecen a lo largo del camino así lo hizo la tinaja y vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto pero eso no le quitó la pena de su mal sentimiento el aguador le dijo entonces ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen de tu lado? siempre he sabido de tus grietas y sembré semillas de flores las flores hermosas Gracias.